Pues mira, con él, el testigo mío de una infancia muy bonita, de rancho, imagínate, si éramos o fuimos de muy escasos recursos totalmente, no había para un juguete, mi papá no tenía para comprarnos un antojo, íbamos al pueblo nomás porque ocupaban que unas velas, novio no teníamos luz eléctrica, que unas velas, vamos por cerillos, vamos por azúcar, sal, frijol, cositas pequeñas para lo que alcanzaba, y nada, que sí se nos ocurría, Papá, quiero un pan, ¿no? Pues no hay cual pan, no hay pan, este, por ese lado sí, sí es un recuerdo que sí lo llevas, no en vida, porque la carencia no es bonita, pero mi papá salía a trabajar duro, llegaba con los pies cansados y no alcanzaba, y en eso fue que se interrumpió nuestra infancia bonita, se despedazó porque empezaron los, ahora sí que los problemas, los pleitos, de que pues no había dinero, y llegué yo y ya no estaba, ya se había ido, y duró como dos años, en volverse para Estados Unidos, hubieras eso, se nos acabó la infancia, fíjate que yo, antes de que YouTube existiera, yo ya hacía videos y no sabía ni para qué los hacía, mi papá un día por un accidente que tuvo en Estados Unidos, pues ya sabes, una demanda, le dieron un, hay un dinerito, y lo que hizo fue traerse una cámara de las de casete, en ese momento empiezo yo a ver estas, estas, videos de YouTube, como armarlos, como subirlos, hasta aprender a purucos, corrones, a puras equivocadas, a descargar editores que no eran, y comprar cosas que no eran, y así, pero empieza la batalla de guerra y pleito con mi mamá, fíjate por qué mi mamá, ahora yo creo que es una de las personas que en ese momento piensan, como muchos ahorita, trabajo de huevones, si es así mejor que se vaya, sí, de hecho peleamos, son de los episodios más feos que yo tuve con mi mamá, de pleitos, pleitos, o sea, no era mi mamá, éramos enemigos, de no creerse, te imaginas, este, Luis, que un día le perreabas macizo para cuando mucho sacar 500 pesos en una semana, y que después te llega un cheque de sobre 80 mil, o sea, 70 mil, 80 mil pesos, te imaginas, y que vas, y que no acabes de felicidad, y llegas a tu casa, y, 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 y lo primero que haces es agarrar, saqué dinero del cajero, y que llego con mi mamá, y que dirá, toma, como esposo, y como padre, no tenía una economía, nada, estable, nada, este, si eso la orilló a ella, a decir, ahí nos vemos, este, pues muy válido, o no, mis recuerdos más amargos, ahí están, y están en Tamazola, cuando yo tuve esa relación con ella, yo la seguía por las calles, llorando, llorando, que regresara conmigo, que le iba a echar ganas. Y, pues, desde antes de abrir mi canal, yo ya lo seguía, y, pues, el día de hoy, por fin, se me hizo tenerlo aquí, muchas gracias, Marco, un gustazo en conocerte, y, pues, espero, aunque es nuestra primera plática, tener una plática entre compitas. Eso, entre compitas, y, muchas gracias por la invitación, como te decía ahorita, fuera de, de cámaras, es, como, mi primera plática, así, yo creo que va a ser como muy abierta, al público, y, como ya te dije, lo que tú me quieras preguntar, va a servir mucho, para que el, público que nos ve, porque de alguna manera, ya somos, como, parte de la vida, personajes, del, que la gente mira, entonces, también, si, si quieren saber cositas, a veces, más allá, que, que, si la saben directamente de mí, a lo mejor no se ve muy correcto, y es mejor que alguien las pregunte, como en este caso tú, y, para mí es un gustazo, porque yo, he visto mucho tu canal, he visto mucho tu contenido, y, pues, es muy objetivo, va por mucho de lo que yo he hecho, o sea, hacer videos que no, que, ahora sí que sin andar así, ni poniéndole de más, ni, ni poniéndole de menos, o sea, o quitándole a las, a las cosas, lo que es, nada más, y hablar la información lo poco más verídica posible, pero, muchísimas gracias por tu invitación, y es un placer, de verdad, estar aquí contigo. Pues, ya estamos, Marco, yo quiero conocer un poco más, de qué es lo que hay, detrás del personaje, de Marco de la vida del rancho, pero, fíjate que no eres un personaje, o sea, prácticamente, lo que ves, en tu, lo que dices en tus videos, siento que es lo que ves en realidad, Marco de la vida del rancho. Hasta eso que sí, como te decía ahorita, eh, tengo un modito, que, normalmente, le caigo más gordo a la gente que, que bien, jajaja, pero, realmente, cuando ya me conocen, la gente que ya me empieza a tratar, se da cuenta, yo creo que, mi forma de ser, de repente, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, incluso, en mis videos, a lo mejor, no tiene mucho que ver con lo que realmente soy, como persona, a veces, lo hacen a uno ser, también. Porque, siempre hay una palabra, mucho, que yo uso, una especie de, como de, frase, reflexión. Sí, que decía, eh, no confundas mi personalidad con mi actitud, dice, porque mi personalidad es lo que yo soy, pero mi actitud depende de cómo seas conmigo, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que, en, en el canal de YouTube, mucho de lo que somos, o las reacciones que a veces tenemos, nuestra forma de expresarse, va muy ligada a, al público que nos sigue. Ajá. A veces el público te hace, te hace que te sientas acorralado, asfixiado, atacado. Te saca de tus casillas muchas veces. Sí, 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 hay comentarios que dices, ay. De hecho, yo, y ahorita, precisamente, traigo, no una especie de pelea, pero, seguro, es una persona que no me ve, pero me ve, y pone comentarios en otros canales. De hecho, mi compas Ailen GD le acaba de subir un video antier. Ajá. Y dije, ah, voy a ver en los comentarios, que le escriben, y vi, oye, no te vayas a volver como Jalisco desconocido, le pone. Y ya le dice, le dice mi compas Ailen, le dice, pues, él ha sido igual siempre. Y le dice, no, ya ves que ahorita ya activó la casilla de, la de miembros. Sí. Ay, ahora quiere cobrar por los videos. Oye, carajo, le digo, le digo al vato, oye, a ti que te valga, le digo. Porque todo mi, todo mi contenido sigue siendo el mismo para toda la gente. Nada más puse el de miembros, un extra, un extra que le doy a las personas que se conecten, no sé, si me quieren hasta hacer una llamada mientras les hago un en vivo. Sí. A ellos los atiendo con llamada, les dedico más tiempo y todo. Pero, pues, el que no lo quiera pagar, no lo paga. Y le puse y, no, traigo la peleadera bien foco, pero lo estoy haciendo para hacerlo enojar. Sí, sí. Porque a veces cuando no quiero pelear en casa, digo, ay, que leo los comentarios, ah, este va a ser la víctima. Y me pongo a pelear con él un rato. Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa aquí muy interesante que yo, yo lo he notado mucho. De, por ejemplo, que tú tienes un video de 300 mil reproducciones. Muchas de esas reproducciones es gente que a veces es como ave de paso. Pum, se topó con tu video, lo vio, a lo mejor se queda, a lo mejor no se quedó y ya, y ya no te volvió a ver, ¿no? Y, y por lo menos reprodujeron tu, reprodujeron tu video porque, ah, el tema, lo que trataba. Ok, pero hay mucha gente de la que está allí, fiel, se puede decir. Pero muchas veces sus intenciones como seguidor no son las más sinceras. Así hay mucha gente. Mientras le sirvas de algo, bravo. Ajá. Pero haz algo, di algo que ya no vaya de acuerdo con ellos o algo, y te odian. ¿Y tú qué, tú qué haces? Yo, como que. ¿Les pides como una disculpa de, ay, discúlpame, ya no lo voy a hacer? Yo les digo, no, pues adelante, si quieres ver otra cosa, ve otras cosas. Si por algo les caigo yo mal en mi canal, es porque yo les digo, aquí no van a ver hipocresía, van a ver lo que yo realmente soy. Ajá. Si caigo mal, pues lo siento mucho, pero si les caigo bien, bienvenidos. Y les digo yo, para que cuando un día me vean en la calle y me quieran saludar, no piensen que, que soy otra persona, que, ay, en sus videos muy amable, muy lambiscón. Bienvenidos, mi gente bonita y chula y guapa, y acá bien sangrón, ¿no? Detrás ya de cama, como hay ciertos youtubers ya muy famosos. Se lo sube gacho. Que se ha hablado de ellos, que han sido, pero feo, ¿no? Que cuando ya los ven, otra gente que tú dices, ay, o sea, lo sigo porque me cae muy bien. Y resulta que acá es otra gente que nada que ver con sus videos. Esa es la parte en la que yo digo, hay gente que sí se, mira, yo tengo seguidores y, por cierto, hace poquito me mandaron una carta. Y es de una persona que dice que tiene un cáncer que ya no tiene cura. Y dice ella en su carta, eres la única persona en mi existencia que me hace el cáncer más ligerito. Que me hace que hasta se me olvide que lo tengo. ¿Por qué me haces reír? ¿Por qué sales con tus ocurrencias? ¿Por qué haces esto? Entonces, es cuando yo digo, eso es lo que yo realmente quiero. Entonces, ¿por qué otra gente se va por otro lado? Para que veas que el problema realmente no eres tú. Es el problema que la gente tiene con la vida. Con eso. Porque no conformes con que ven un video. Te están viendo, ¿no? Como tú bien dijiste. Ah, no, pues muy chido y todo. Pero después, muérete y haz esto y ojalá esto. Y te empiezan a tirar, ¿no? Digo, decía Pepe Aguilar, no entiendo cómo hay gente que dedica de su valiosísimo tiempo. Dice, ya quisiera yo tener ese tiempo. Y en vez de usarlo en decirle a la gente de lo que se va a morir o a alguien que me cae gordito. Yo, ¿por qué mejor lo dejo de ver? Y me pongo a hacer algo más productivo. Así es. Y así hay personas. Por eso te digo, muchas veces son muy seguidores tuyos, pero a veces no son muy sinceros. A veces realmente nomás están midiéndote a ver qué haces bien. En donde hagas algo mal, ya se convierten tus enemigos, tus haters y se van. Es como me decía hace ratito. Tengo seguidores que dicen, yo dejé de ver a Marco porque no sale de su casa tipo Hacienda, ¿no? Pero hay otros que me dicen, no, si dejas de ser tu casa o si ya no haces videos ahí, yo ya no te voy a ver. Sí, es que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. A mí me pasó, te digo, yo no grabo videos paranormales. Y en el podcast hubo unas invitadas que hacen paranormal. Y me dijeron, pues hacemos una exploración. Le dije, pues órale. Hice esa exploración paranormal. Y no, vieras cómo se me fue la guillotina a las personas. De que, no, ya no te voy a dejar de seguir. No pensé que fueras así. Siempre me comparan mucho con Alberto del Arco. Que la verdad, qué chingón que me comparan con Alberto del Arco. Me dicen, no, ahora sí, Alberto del Arco y así. Y pues nada, o sea, lo que yo digo. Pues sabes qué, pues si no te gusta el video, pues vete. Dice, pero me estás escribiendo cosas que pasaron en el minuto 30. O sea, no, 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 pero lo viste todo. Le digo, entonces sí, desde un inicio. Ves que es paranormal, pues desde un inicio la señora sale con unas varitas y todo. Si es desde ahí, pues salte. Pero a veces depende mucho el estado de ánimo de las personas. Y pues uno no hay que clavarse. Y te digo, yo de tiro nada más cuando ya de tiro uno lo vi muy enfadoso. Es cuando me clavo, pero yo ni siquiera estoy enojado. Nada más me gusta hacerlo enojar hasta donde se pasa. Y después lo bloqueo. Y después saca otro perfil. ¿Por qué me bloqueaste? Le digo, mira, todo el tiempo de tu vida que me estás dedicando. Yo te bloqueo en dos segundos y tú tardas cinco en hacer un perfil nuevo. Y ya el quinto perfil ya me da en paso. La ironía de las cosas es que, por ejemplo, una persona te puede tirar cuantas veces quiera. Pero si tú le contestas, luego eres el soberbio. Eres déspota. Eres prepotente. Qué malagradecido con tus seguidores. A mí me pasa mucho eso. Porque hay alguien que está tiri, tiri, tiri. Y cuando ya uno le contesta, eres el malo. Eres el malo. Pero nunca vieron a la persona que estaba friegue y friegue, muele y muele. Como con casas. A mí me atosigan mucho con que lo que hablábamos acá hace rato fuera del aire. Y que la mamá de tus hijos. Y que por qué no sacas esto. Y por qué no sacas aquello. Los seguidores nos merecemos que nos cuentes todo. El otro día vi un comentario que te pusieron. El día que dijiste, ahorita voy a tocar ese tema. El día que dijiste que vendías la hacienda. No, es que de seguro tus niños se borren porque no tienen luz. Y aún no hayas ni qué hacer. No, pues no. No hayan ni un de piliar. Oye, Marco. Bueno, ahorita tocamos todos los temas que tengo para preguntarte. Pero, ¿eres jalisciense? ¿Tamazula es tu municipio? Sí, mira. Yo nací en Guadalajara. Orgullosamente tapatío y saludos a toda la gente de nuestro estado. Pero me crié en Tamazula de Guardiano, Jalisco. La tierra del alcohol, el azúcar, la famosa salsa. Los cantantes de la época del cine de oro, los hermanos Ayser. Tamazula es donde está un ingenio muy grandísimo. Adelante, Mazamitla, para allá. Exacto. La garita y todo eso, ¿verdad? Que hasta la fecha siempre ha sido líder nacional en producción de azúcar. Siempre rompen récords. Mucho, mucho. De hecho, se puede decir la única fuente de economía más fuerte de esa ciudad de Tamazula. Ok, Tamazula de Gordiano. De Gordiano, sí. En honor a un general que se peleaba a Gordiano, que hubo una gran batalla, por ahí donde se firmó un acuerdo. Sí, sí, sí. Eso lo aprendí porque un día fue una hacienda que está ahí adelantito, no creo cómo se llama. Contla, sería. Contla. Hay unas viejitas que se andan peleando la herencia y todo el pedo. Simón. Sí, Gordiano, Guzmán, creo que es de donde, del paso del ganado. De San Francisco. Sí, esa área, ese punto de ahí está entre Contla y Tamazula. Este, por eso también Ciudad Guzmán, Jalisco, es por el mismo general. Ok. Sí, sí, todo una historia. Digo, uno que le gusta eso y tú que haces también todo ese contenido. Sí, pues tratamos de transmitir a las personas cosas que ni en su vida se van a enterar. La tierra de Martín Toscano, también, el famoso bandido. ¿Has oído? Eh, tenías hasta una cueva, Martín Toscano. No, muy famoso. O sea, de las leyendas de tesoros enterrados y cuevas, perdón, es Martín Toscano. Y su historia está bonita porque... Ah, de hecho, yo lo conocí por ti. Ah, sí. Fueron a buscar unas cuevas un día. Ándale, ándale. En ferrería. Este, él se casó en Tamazula y su anécdota de casamiento estuvo buena y lo agarraron en Tamazula. O sea, al final cuando lo agarraron, lo agarraron en Tamazula. Una buena historia ahí. Ah, pues váyanse en el marco y de segura tienes videos de él, ¿no? Uno o dos. Pero no así como en Tamazula, tal cual. No, es que es una historia... Mira, es como quiero hacer la de Pancho Villa, el recorrido de Pancho Villa, su general, el fierro, general fierro, que era su carnicero, le llamaban. Y tú dices, oye, pues ¿qué hago de Pancho Villa? Que no sea cortito, pero que tampoco sea una novela porque... Ah, es que también si avientas mucho histórico, también nadie lo aguanta. Claro. Tienes que avientar el juguito a la persona. Sin embargo, Pancho Villa tiene etapas tremendísimas de película. No, por nada fue un personaje así. Pero bueno, sí, de Tamazula, de Guardiano Jalisco, originario, de crianza y de todo, de origen, de origen. ¿Y cómo eras de niño ahí en Tamazula? ¿Cómo era la relación con tus papás? Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, la infancia fue bonita, la infancia fue bonita. A ver, hay que parar. Tuve un pequeño detalle técnico, amigos, pero continuamos. Nos quedamos, Marco, en cómo eras de pequeñito allá en tu tierra, Tamazula. ¿Cómo era la relación con tus papás? Ah, pues mira, la infancia fue muy bonita. Mi primo Lioba, que aquí está a un lado sentado y que mucha gente lo conoce aquí en el canal. Pues fuimos... ¿Por cuántos años te gano yo? Como por unos cuatro, ¿verdad, creo? ¿Cuántos tienes? Por unos cuatro, sí, treinta y tres. Treinta y tres. Te gano por cinco años, más o menos. ¿Tú le ganas a él? Yo le gano a él, ¿eh? Y se ve más jodido que yo, ¿verdad? Sí. La caguama. Sí se ve más grande, ¿eh? No, y de hecho tengo un hermano, ¿verdad? Es más chico que yo y también le dicen mucho a él, pobrecillo. Oye, pues yo pensé que eras tú mayor que tu hermano. Sí, pensé que era más grande él unos dos, tres años. Oye, la buena vida que se da uno, tú. Pues mira, con él, el testigo mío de una infancia muy bonita, de rancho. Imagínate, sí éramos o fuimos de muy escasos recursos, totalmente. No había para un juguete. No había para... Salíamos y veíamos a todos los niños comprándoles su panecito, a los chiquillos, su refresco, y nosotros nada. O sea, mi papá no tenía para comprarnos un antojo. Íbamos al pueblo nomás porque ocupaban que unas velas. Un novio no teníamos luz eléctrica. Que unas velas, vamos por cerillos, vamos por azúcar, sal, frijol, cositas pequeñas para lo que alcanzaba. Y nada, que sí se nos ocurría. Apá, quiero un pan, ¿no? Pues no hay cual pan, no hay pan. Este, por ese lado sí es un recuerdo que sí lo llevas, ¿no? En vida porque la carencia no es bonita. Entonces, sin embargo, lo que hay detrás de una carencia cuando hay familia, es más bonito. Yo creo que es como la mayor felicidad de haber vivido en lo más bajo económicamente y hoy poder decir, bueno, antes ya no es como antes, pues. Tampoco es una maravilla, pero sí como que aprendes a valorar eso. Pero la infancia de nosotros era de jugar con piedras, con palitos, hacíamos carritos con esto, jugábamos a los taquitos, se da con las hojas de bugambilia o de las azales que le llaman. Ajá. Moleamos un ladrillo, así le sacamos el polvito y según era la salsita. ¡Órale! Jugaban los taquitos, a las casitas en el pastizal que se daba en los ranchos. Era jugar las presitas cuando llovía, llovía y se venía un arroyo por todo el callejón y era salir así encuerados, son chones, y órale, agarrar lodito y hacer presitas para que se estancara el agua y bañarnos ahí dentro de la presita. Una infancia bonita. Mis papás, este, mi papá era muy trabajador, fíjate que trabajaba en lo mismo que mi primo, vendiendo tuba. Y mi tío hasta la fecha, hasta la fecha de eso se sigue manteniendo, de eso sigue viviendo. Pero mi papá salía a trabajar duro, llegaba con los pies cansados y polveados y de todo y no alcanzaba. Y en eso fue que se interrumpió nuestra infancia bonita. Se despedazó porque empezaron los, ahora sí que los problemas, los pleitos de que pues no había dinero y no había dinero. Y era verdad, no había. Este, te digo que yo lo he platicado mucho en mi canal, una de las cosas que me marcó y que no se me olvida es de que estaban discutiendo porque no había dinero y mi papá sacó unas cuantas monedillas nomás que ni para tortillas alcanzaba. Y yo cuando vi eso, dije, no, algo voy a hacer yo y que tendría como ocho años. Y lo que hice fue irme al cerro con un balde y un cuchillo y corté nopales. Y dije, con eso ya contribuyo yo en algo, ¿no? Para la comida de mis hermanos, la perdida de ese día. Exacto, sí, sí, sí. Y llegué yo y ya no estaba feo. Ya se había ido y duró como dos años en volverse para Estados Unidos. Uy, eras eso, se nos acabó la infancia. ¿Por qué? Porque mi papá llegaba cansado y lo que tú quisieras, pero era llegar a revolcarse con nosotros en el piso a jugar. Y era nuestra alegría llegar y a jugar, jugar, cosquillas aventadas y jugar. Mi papá era muy juguetón con nosotros. Y ya se cuenta que de pronto ya no se fue. Nos volteábamos a ver nosotros y ya se cuenta que estábamos de ser juguetones entre hermanos, ya nomás nos veíamos de lejos sin decir nada. Sentado uno allá, sentado el otro acá y nos volteábamos a ver, fíjate, una cosa, un sentimiento muy raro de que si éramos hermanos y nos llevábamos tan bonito, juegue y juegue y lo que sea, como si no nos conociéramos. Cuando se fue mi papá. Entonces sí, abrió una brecha muy, muy, muy fuerte en la familia con nosotros. Y brecha que ya no se cerró. Hasta la fecha se ha habido mucha distancia. Deja tú la distancia y no es tampoco nuevo para la gente que me conoce y conoce nuestra vida, nuestro canal. De pronto ha habido discusiones, de pronto ha habido... Y que todavía, algo que sí me arrepiento yo fue que una ocasión lo hice y no lo volvería a hacer. Es de publicar en mi canal algo que había pasado. Algo que pasó en algún momento. Nada más que yo sí me sentí muy impotente por lo que me estaba pasando. Me sentía que estaba siendo víctima de una injusticia o de una de las peores injusticias que he recibido en mi vida y de mi familia, ¿te imaginas? Entonces, como sí tenía que ver con el canal y como sí tenía que ver con un cambio que iba a suceder que ya no iba yo a salir con mi mamá en los videos. ¿Por qué? Por esta y por otra razón lo hablé. Pero eso solo se prestó a que la gente se fuera a atacar a mi mamá, a ofender a mi hermano, a ofender... Y más, o sea, si la mecha se había prendido, eso acabó por explotar. Entonces, ¿sabes que ahorita, por ejemplo, si algo noto yo con mi familia cuando digo que hay una brecha es de que como si estuviéramos a la defensiva? Está todo muy padre, sí hemos convivido, ¿no? Y, ah, sí, bien a gusto y todo. Pero que algo suene a indirecta y se acabó. O sea, se prendió el cerro en el rato. Sí, 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 sí. ¿Por qué lo dices? ¿Y por qué? A mí se me hace, no, que yo... Y ahí es donde empieza. Entonces, es algo con lo que yo he trabajado mucho porque si quieres unidad de una familia, yo creo que uno empieza por uno mismo. Así es. O sea, no puedes... Es que tú eres esto. Y por tu culpa. Y porque tú eres. Y es que tú también no cambias. Y que tú, puro tú, 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 ¿verdad? Pero mucho de lo que sucede también es parte nuestra. O sea, la unidad de una familia depende de mí. Así es. Que si el otro no se quiere unir, bueno, ya es cosa del otro. Pero no de mí, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esa brecha que se abrió, la reconozco. O sea, yo reconozco de dónde se origina la falla. ¿Por qué nos fuimos así? ¿Por qué ahora estamos así? Y al reconocer de dónde se origina toda esa falla, trato de recapitular y decir, a ver, ¿qué hago yo que afecta? Y qué no debo de hacer para que esto, pues, funcione, ¿no? Pero, digo, si nos vamos de la infancia a este momento, tristemente caigo en ese punto siempre porque, pues, mi infancia fue así. ¿Y qué crees? Digo, te digo que este muchacho no está aquí nada más porque me ayude o algo. Mi primo es como mi hermano. Mucho tiempo lo trabajamos de chamacos. Si yo estaba chico, él estaba más. Y andábamos juntos juntando cañas en las parcelas para ganar dinero, para tener algo de dinero porque no había nada. Y ya se cuenta que nos íbamos por decir un día a las nueve de la mañana y no volvíamos hasta en tres días, ¿eh? Tres días corridos. ¿Chambeando? Corridos. Dormir en la parcela. Hechos bola a un lado de la alumbrada. Llegaban los ocho o diez camiones del turno a la una de la mañana. Y a esa hora te tenías que levantar tieso de frío con las carchas de hielo que tenían las cañitas encima. ¿Y cuál guantes? ¿Cuál nada? Así, vámonos. Así estuvimos trabajando de chamaquillos. De chamaquillos. Duro y dale. Sabíamos que trabajando se ganaba el dinero y se sentía muy bonito tener por un refresco. Y que lo tenías porque trabajabas. Así es. No porque anduvieras ahí de vago a ver dónde agarrabas un billete o ver a quién se le caía o nada. O sea, nos íbamos a trabajar. Y me acuerdo que él, por ejemplo, era el que éramos varios, ¿no? ¿Y cuál quién nos llevaba al lonche? Pues nadie. ¿Y cómo le hacíamos, no? Pues este de repente agarraba entre parcelas caminar y caminar hasta llegar a la casa de él. Y él ahí buscaba huevos porque siempre han tenido gallinas. Siempre han tenido gallinas y buscar huevos por ahí y a ver si había un pedacito de algo y encontró, una vez me acuerdo que encontró chorizo, longaniza, y que hace su batidito de huevos. Él mismo los cocinó y que se viene con tortillitas y todo. Esos son los momentos que valen. Imagínate, imagínate, imagínate. Entonces, y tantas vivencias, créemelo, tantas, tantas, tantas vivencias de las que él ha sido testigo. Y pero en resumidas cuentas, mi infancia no fue fácil, como mucha gente, no fue fácil. Pero vieras que qué afortunado me siento de haber tenido una vida difícil, una infancia difícil, en un hogar que se dividió, porque eso me ha hecho fuerte. Es como si ahora tuviera una inmunidad a ciertos problemas de la vida, a ciertas circunstancias, porque cuando vives en un mundito donde todo es perfecto, donde todo está viento en popa, todo el tiempo, el día que eso colapse, quedas descubierto, quedas desprotegido. Mucha gente, creo yo, en algún momento de su vida, por eso hasta terminan acabando con su existencia, porque nunca se enfrentaron, nunca fueron como guerreros en este mundo a tal grado de decir, allá lo que venga, lo que venga. Yo a este grado digo, le digo a mi primo, si por ejemplo ahorita pasa algo y yo mañana tengo que vender elotes en una esquina, paletitas, lo que tú quieras, lo que sea, ¿con qué gusto lo haría? Porque ya sé cómo se vive, ya sé cómo es la vida. No me desmoralizaría, no creo que yo ponga, entre en depresión, porque sé lo que es no tener para comer, porque vivíamos de no comer, nos aventábamos, por ejemplo yo, y él lo sabe también, una vez al día como yo, no puedo comer más. Ahorita, ¿al día de hoy comes solamente una vez al día? Una vez al día. Yo no puedo comer más. Sí, es que a veces hago un panecillo y con eso, es más, si yo en la mañana, por decir 10 de la mañana me eché un pane o lo que sea, cuando mucho cen y se acabó. O al revés, si no comí en todo el día, nada, y por allá a las 3, 4 de la tarde ya comí algo, hasta el otro día. Ok. Y te puedo decir que yo siento que mi organismo así se acostumbró debido a la vida que tuvimos. Ahorita que me estás comentando eso, me viene mucho la palabra que todos dicen, el dinero no compra la felicidad. Yo la verdad, estoy en contra de eso, o sea, no la compra, pero sí es una parte muy fundamental de la felicidad, o sea, tú me estás contando lo que pasó por tu papá, los problemas venían por dinero. De hecho, yo recién que me casé, ahorita este lugar donde estamos, originalmente era una casa de una sola recámara, aquí vivían mi señora y mis dos hijos. En una recámara, en la recámara mi señora y yo y mis hijos en la sala, bien apretados y todo, pero llegó el momento que no teníamos ni para comprarle una nieve a los niños. Entonces, quieras o no, esas pequeñas maneras de no tener dinero ocasionaban pequeños reces con mi señora de pues no había dinero o no hay que salir a pasear o no había para visitar a la familia o sí, sí, sí es difícil el no tener dinero y ahorita pues ciertamente que económicamente estamos pues relativamente bien, no falta nada en casa, entonces no, no hay, no hay pleitos de nada, o sea, yo tengo añales que no peleo con mi señora y en un inicio pues eran, pero todo relacionado al dinero, o sea, no de que estamos por conveniencia, sino por veces no tener ni para comer, o sea, estaba cabrón la situación. Y mira, bueno, el punto que mencionas es de que, por ejemplo, si tu señora fuera una persona interesada solo por el dinero, a lo mejor pues ya no estuviera contigo e iría atrás el dinero, como muchas personas lo hacen, pero mira, el dinero es una gran fuente de felicidad, sí lo es, sí produce felicidad, el problema es cuando la gente no sabe manejarlo, el problema es cuando las personas reciben esa ganancia, ese dinero, un día no tenían ni cuando tienen todo, creen que ahora sí ya su vida y su poder depende solo del dinero, ahí está el problema, incluso la presunción o la misma avaricia los distancia de su familia y ahí es donde el dinero sí en vez de producir felicidad produce amargura, pero ¿quién fue el problema? El dinero no. Pero también ahí creo que entra Marco la educación familiar que tienes, ¿no? Sí. Los valores que tengas de... Totalmente. Todo depende de la familia porque todos culpamos que al gobierno o el maestro, oye, ellos no se educan a educarte, o sea, si tú educaras personas de bien desde pequeños a tus hijos, estas personas el día de mañana van a llegar a ser presidentes y tú educaste unos buenos valores, el mundo va a cambiar, pero eso es lo que no entienden las personas, ¿no? Sí, no, no, no. Mi papá y mi mamá siempre está en unos valores muy bien, la honestidad sobre todo, la honradez, este, no andar robando. Fíjate que hablando de esas escaseces, el otro día lo platiqué pero lo comparto contigo, yo una vez robé, literalmente lo que es robar, robé, así como lo que se dice robar con toda la intención una levosea y ventaja, tendría yo como yo creo que 12 años y me fui a caminar, eso te estoy hablando de en Ensenados a California y te estoy hablando de que yo me fui a caminar lejísimo saber qué encontraba, a ver si había un trabajito por ahí o algo y nada, regresé y venía pero súper hambriento sin un peso en la bolsa, nada, y lo que hice fue meterme en una tienda y me hice como que iba a comprar algo, pero mi intención era clavarme unas galletas y yo estaba y dije, chamaco, todo inexperto en robos, no era experto yo en hurtar, que me pongo agarrar los galletes y que me los pongo debajo de la camisa directo a donde da la cajera y no se me olvida que me estaba viendo, o sea, me estaba cuidando, me vio el hambre yo creo desde que entré y que me ve y yo no supe qué hacer y dije, las dejo y corro o corro con todo y todo, no supe qué hacer y total que me fui caminando así yo con miedo, con terror en mi cara de que pues ya me había visto y las llevaba todavía debajo del tuéter, y ya llego a la puerta y que me agarre y que me zangolotea la doña de los puros pelos quién te enseñó y que quién chiquillo ratero le voy a hablar a la policía para que se quita y que no le digo no le hablo a la policía y me acuerdo que le dije es que tengo mucha hambre le digo no traigo dinero sí, pero que así no se hace y que no sé qué ¿dónde están tus papás? ahorita me voy a quedar aquí hasta que lleguen tus papás a buscarte y que no sé qué y ahí me quería tener hasta que llegara mi papá y me acuerdo que mi papá andaba cerquita porque supe que ah vendía tacos vendía tacos al vapor y fíjate a pesar de vender tacos al vapor me acuerdo que mi papá decía no es que estos son para vender si yo me pongo al pobrecillo digo yo hubiera sido a lo mejor digo no pues ten hijo échate uno y ya que se te quiste el hambre pero mi papá cuidaba mucho su negocio es que de ahí salía para que todos comieran en la casa sí, por eso negocios grandes y pequeños fracasan porque empiezas a quitarle al negocio yo ahorita lo entiendo ahorita lo entiendo porque si mi papá se pusieron pues comete no eran muchos él no tenía mucho dinero para hacer muchos tacos lo poco que hacía salía compraba algo de comer y volvía a comprar así que estresado aparte mi papá vuelto loco por cierto el papá de mi papá murió como dicen que se congeló en vida o sea él se quedó así nomás ya no hablaba no hacía nada y se supone y se supone que fue por se congeló así como un sistema nervioso por la presión de tener tantos hijos y no poder mantenerlo fíjate entonces a diferencia de él mi papá fue muy luchador y ha sido muy luchador pero te decía saludos a la voz de la vida del rancho por cierto la voz del rancho le dice ahí mi papá que canta y a él le saqué el canto yo creo y ese día fue una de esas anécdotas feas que la verdad fíjate que te voy a decir mis papás siempre me enseñaron eso o sea que ande agarrando de hecho algo que mi mamá le aprendía mi mamá le ha aprendido mucho pero era de por ejemplo cuando éramos niños no andar de pediches como le decimos y mi mamá también hay manazo donde te vea o llegando en la casa ahí te bajos ¿qué es eso de que ande pidiendo? a la gente así no o que yo también quiero ¿verdad? el típico de muchos niños son niños pues pero para eso están los padres para corregir, educar entonces mi mamá siempre me enseñó eso pero a pesar de que me enseñó todo eso ese día el hambre el hambre me estaba carcomiendo y yo dije ¿dónde más? aquí pero haz de cuenta que yo creo a ti te pueden enseñar honestidad tus padres honradez pero siento creo yo que tienes que poner a prueba la honradez para que entonces digas yo sé lo que es ser honrado o sea no puedes decir soy honrado dicen por ahí si nunca has robado algo aunque sea un juguete aunque sea una cochinadita insignificante pero ahí es cuando compruebas ¿qué implica ser honrado? porque una cosa es ser honrado no, porque a mí no me gusta que agarrarlo ajeno ¿has robado? no, nunca entonces no sabes lo que es la honradez realmente yo siento que ahí la descubres la cabalidad más amplia porque entonces si sabes las consecuencias por mentir por robar y entonces dices ay no o sea ahora sí soy honrado ahora sí quiero ser honrado porque ya sé las consecuencias de algo como eso entonces ese día a mí se me marcó pero rotundamente y totalmente y hasta la fecha gracias a Dios no he caído en una injusticia como esa robarle a alguien no podría o sea no podría a mí me la han aplicado también por eso sé lo que es la honestidad de los honradez porque me la han aplicado a cada rato la ventaja sobre uno de sacarte dinero de robarte de aprovecharse de ti entonces por eso te quedas así como que no lo haría sé lo que se siente y no lo haría a mí me ha pasado mucho tengo una tienda de barrote y me ha pasado mucho la situación que te pasó a ti nos han pasado de que se roban que la manzana que las galletas pero mi esposa los cacha y le dice si tenías hambre pues me hubieras dicho y te lo hubiera regalado o sea para qué hacer y mi esposa sí cuando son niños va y que vengan los papás y que vean lo que hicieron sí sí es el castigo pero no los jalonean ni nada porque fíjate como a mí me pasó si esa situación no me pase y hubiera sido fácil llevarme esas galletas sí yo creo que de ahí nace de ahí sigue por eso digo a veces uno dice ladrón corriente lo que sea o sea él un día tuvo la oportunidad y se convirtió en un ladrón pero no lo era yo por ejemplo te pongo el caso cuando yo era morrito yo también estuve bien jodido nada más yo no era de rancho yo era un pobre de ciudad sí y me acuerdo que mis compillas estábamos igual y nos quedaba un comercial mexicana bien cerquitas entonces queríamos jugar carritos y mis compas se iban a robar hot wheels de comercial mexicana y rezaban con carritos bien chidos y yo nunca me animé a hacer eso o sea yo si era más mi mi no pues pero yo nunca llegué a la necesidad de tener hambre quizás si hubiera tenido hambre quizás hubiera robado por alimento pues pero eso es robar por cosas por deseos banales podría decir yo nunca lo haría como un juguete por ejemplo que felicidad es cuando es un regalo ah eso es un juguete que atesoras que valoras pero uno robado sí como no siento que se sienta mucho orgullo verlo en tu colección de carritos y sabes que un día te lo robaste sí es lo que voy que te digo que todos por más que tuvieran carritos chidos yo nunca y yo creo que era fácil porque recuerdo que una o dos veces a la semana iban y traían carritos y carritos y carritos y yo se iba con mi mismo carrito de aero perdida porque estaba chueco de las llantas y todo jugamos uno, dos, tres se llamaba así le inventamos el juego pero bueno oye Marco ¿cómo inicias? con la vida del rancho porque por ahí una vez te escuché hablar de cuando ya te empecé a seguir que iniciaste como que haciendo videos de Jenny Rivera y eran videos bien altos y como que la gente decía oye ¿cómo vas a ganar dinero de esto? y que hasta no puedes retirar tu dinero y algo así ¿cómo? cuéntanos sí, otra experiencia muy bonita a la vez y triste tocaste el cielo y el infierno en un rato y triste fíjate que este trabajo porque es un trabajo el de hacer contenido para plataformas y tú lo sabes requiere mucho esfuerzo requiere inversión sí, la gente piensa que somos huevones huevones trabajo de huevones pero de hecho yo trabajo más que cuando chambeaba en una empresa exacto totalmente dicen por ahí o sea ser tu propio jefe para empezar no tienes un sueldo no lo tienes o sea sí 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 te va bien puedes ganar bien puedes ir bien así ganas mucho más que en una empresa exacto pero en realidad es tuyo y luego no es tuyo ajá y tienes que irlo moviendo o sea no es fácil trabajo de huevones dicen muchos porque hay quienes creen que trabajar honestamente o trabajar de veras es irte a llenar de tierra levantar piedras tirar piedras está bien es un trabajo honesto y muy mis respetos para quien lo realiza pero este trabajo que a lo mejor nos permite traer una camisa a lo mejor limpia no la traemos empolvada no es fácil no nada y es estresante es estresante es agobiante es más seguro te ha pasado a veces no sabes ni qué día es ah si ya no sabes ni qué día es y luego por ejemplo la noche no duermes no duermes o sea ya estás pensando en la idea como la voy a empezar que como o que sabes que ya tuviste un problema y tienes que solucionarlo en el canal como una advertencia o un algo algo y ya como hago esto en fin fíjate que yo antes de que youtube existiera yo ya hacía videos y no sabía ni para que los hacía mi papá un día por un accidente que tuvo en estados unidos pues ya sabes una demanda le dieron un hay un dinerito y lo que hizo fue traerse una cámara de las de casete como esa que tengo allá atrás ándale ándale y ya ves que bueno tenía la que la volteabas y esta te la puedes voltear para verte y yo la usaba mucho y nos íbamos unas cascadas que iba por allá y yo hacía videos que miren que no sé qué pero miren a quién pues si no había facebook no había youtube yo ahorita me pregunto a quién le hablaba realmente a mi familia pues no tenía así como mucha lógica ok pero ahí me fui después de esa camarita mi papá fue el que como que me empezó gracias a esa cámara ni siquiera supo perdón lo que hacía yo empecé a a darme como la afición por la fotografía y yo veía en un caso que conmigo con esa cámara yo veía este en internet ya después cuando la internet ya te permitía ver cosas así fotos que decía cómo harán esas fotografías tan bonitas así espectaculares y yo preguntaba con qué las toman un foto no pues una buena cámara y cómo qué cámara es no pues esta no pues a trabajar duro para ver si consigo una cámara no ok me voy y trabajo y empiezo no ni para cuándo me acuerdo que duré dos meses abonando unas botas en una tienda que costaban 700 pesos dos meses limpiaba carros yo y me daban propinitas y ahí llegaba y dejaba 15 pesos llegaba 20 pesos así estaba y yo era una cámara de esas canon que ya sabes cuánto cuesta no hay uritanas muy económicas pero hay unas de 100 a 130 mil bar sí como las del sitio comunica arriba de 100 bar ándale entonces dije no ni para cuándo pues ahí me la fui llevando total que un día en la computadora porque una vez una persona me regaló una laptop porque él me decía qué te gustaría hacer qué quieres hacer no pues a mí me gusta la fotografía y qué ocupas pues una cámara y qué más pues una computadora para editar porque yo ya sabía el rollo editar el photoshop todo este y ya me dicen ok mira te voy a conseguir una laptop de hecho su hija muy pequeñita estaba presente ella tenía la laptop de él y quién sabe que el siguiente día me llegan y me dicen aquí está tu laptop o sea ella quiso regalarme la niña para que tengas tu primera herramienta de trabajo y pues tal cual en ese momento empiezo yo a ver estas videos de youtube cómo armarlos cómo subirlos este un editor qué editor se ocupa ya sabrás aprender a purucos corron y a puras equivocadas a descargar editores que no eran y comprar cosas que no eran y así pero empieza la batalla de guerra y pleito con mi mamá fíjate porque mi mamá ha sido de siempre mi mamá ha sido muy trabajadora muy trabajadora y yo creo que es una de las personas que en ese momento piensan como muchos ahorita trabajo de huevones te vas a morir de hambre y mi mamá qué haces ahí clavado en la computadora todo el día esto tiene el diablo le decía a mi papá no no quisiera así mejor que se vaya así de hecho peleamos son de los episodios más feos que yo tuve con mi mamá de pleitos pleitos o sea no era mi mamá éramos enemigos así de plano zona de guerra se convirtió en la casa no 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 y horrible era muy horrible porque cómo crees que te sientes irte a dormir llorando de coraje y tristeza a la vez de que el mayor pleito de tu vida en esos momentos era con tu mamá horrible entonces cuando yo empecé a ver yo yo hacía videos y los editaba y los subía pero porque yo quería aprender a hacer video y fotografía para cobrar para las bodas las fiestas yo quería dedicarme a eso y cobrar por eso nada que ver a mí ni youtube se me pasaba por la cabeza sin embargo ya existía y yo sabía que podía subir videos pero no sabía en absoluto que se podía ganar después y todo eso fue implementado progresivamente los primeros youtubers no ganaban nada no 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 entonces así fue y un día me llega un mensaje oye pues tus videos y no te gustaría ser parte de nuestra comunidad y de creadores y yo entré mira quién va quién va a dar dinero así que te tocan la puerta aquí son mil dólares dije ya no mentiras pero bueno entre mí algo me decía bueno pues qué pierdes nada sí chicle y pega y si no despegado estaba sí órale y ya empiezo a hacer un video y todo y todo se enlaza todo se conecta todo queda bien y ya un dólar así porque yo sabía que eran dólares dos dólares cuatro dólares cuando llegara al umbral de pago que eran en ese tiempo mil doscientos pesos eran sesenta dólares sesenta ochenta sesenta dólares así cuando llegues a ese umbral ya vamos a proceder al siguiente paso que era cuenta de banco el sobre y todo eso que te llega el NIP ajá el NIP y todo era así como angustiante porque será cierto no llega y en aquellos tiempos era todavía eterno tres meses tarde esa vez a mí me llegó dentro de las cuatro semanas fíjate porque quizá porque no estaba lejos de la frontera y pues era una movilidad más factible para el correo pues total que llega el NIP lo agrego la cuenta la misma persona que me regaló la laptop con la niña me regala mil pesos para abrir una cuenta en Santander él creyó en mí fíjate apostó y sabes que es lo curioso que esta persona que me apoyó este no estaba bien de su cabeza o sea él tiene esquizofrenia paranoia esa de la fuerte ajá y él nunca andaba bien o sea él nomás así te veía y tú decías nada cualquier gente lo tomaría ni plática le hagas y él me platicaba mira Marco Antonio te voy a platicar una historia y yo le tenía la paciencia de sentarme y si dos horas platicaba dos horas le escuchaba y él fue el que fíjate me empezó a apoyar entre su su problema y no pero me apoyó que me lleva al banco hizo la cuenta y todo tras 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 la cuenta y que agrego todo este el señor vive por cierto que ahorita creo que si ya está su caso muy crítico y se llama Daniel García tengo que mencionarlo saludos Daniel sí porque y su hija Daniela García ellos me ayudaron ellos fueron pieza clave de ese inicio de ese inicio mío este y se los agradezco y siempre estaré agradecido con ellos y hace cuenta que ya pasa el tiempo mi cuñado esposo de mi hermana llegaban y pues resulta que que estábamos ya generando ya decía 70 decía 80 y que subo que subo un video de de Jenny Rivera el que mencionaste cuando falleció ¿no? cuando falleció sí 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 y luego en ese mismo tiempo fue como lo de la pelea de Márquez y Pacquiao ajá que también subí fragmentos y pum para arriba el de Jenny Rivera fue de 6 millones de reproducciones en un día o un día y medio 6 millones en YouTube en YouTube y cuando eso pasó siempre llegaba mi cuñado y lo que sea era irse al cuarto ¿qué? ¿cuánto llevas? pero en son de que no creían ellos tampoco ajá ¿cuánto llevas? de hecho mi hermano David el más chico siempre me decía no, ya sabes qué dice ya espero el momento en que llegue te toquen la puerta y la abres y va a llegar un negronón con el cheque y le decía yo yo agarro el cheque y tú te quedas con el negro le decía yo y pues total que cuando ya vimos ahí que decía 2.500 2.800 así pero eran dólares ¿no? ¿por día? o el acumulado el acumulado el acumulado ajá hombre mi cuñado ya fue cuando empezó a pelar los ojos él también ya me acuerda de eso y dice caray no pero no yo no creo que sea cierto decía él no creo que sea cierto pues total que se llega el tiempo que pagaban y en ese tiempo todo estaba como desorganizado pues no había un real orden hay gente que tenía 15 días que no le habían pagado y de repente le llegaba y así pero hace cuenta que yo no sabía nada de eso yo esperaba que ahí decía los pagos se realizan el día 21 que hasta la fecha ha sido así de ahí para adelante ah ok y ahí voy yo el día 21 pero he hecho la flecha a una tienda un supermercado que había un cajero ajá que había un cajero y llego yo y con dolor de panza y de todas las emociones al vuelo y meto la tarjeta y meto el código y cuánto hay no pues nada sí guau dije yo ya entre mí ya sabía de todos modos o sea lo que sí me pesa es que me la creí y le dediqué tiempo y decía yo y ahora para acabarla de amolar mi mamá tenía razón y ahí voy me regreso al siguiente día ahí voy otra vez bien decidido pues nada hijo no ya dije yo ya déjate de cosas caí cuántos dólares eran los que te ahí redondito al final en ese momento ya eran como cuatro mil cuatrocientos dólares este y en eso ya voy y todo el rollo este digo ya el tercer ya no fui fui como los cinco días después dije iba pasando por ahí con mi hermano el más chico y le digo sabes que le manganza de llegar a ver ya nomás para ver si ah pues vamos y llego meto la tarjeta pongo la clave y tracas ya estaba el dinero ahí de no creerse te imaginas este Luis que un día le perreabas macizo para cuando mucho sacar quinientos pesos en una semana y que después te llega un cheque de sobre ochenta mil o sea setenta mil ochenta mil pesos te imaginas y que vas y que no acabes de felicidad y llegas a tu casa y y lo primero que haces es agarrar saqué dinero del cajero y que llego con mi mamá y que dirá toma le dije si era cierto le dije si era cierto si era cierto y y me fue muy muy bien pero que se viene la el copyright el sí el golpazo no todo viento en popa y todo y a la semana de eso pum adiós canal o sea así de golpe adiós canal un día ya no pude entrar que pasó ya me parece la leyenda este cometiste tres infracciones o tres como les llamaban o les llaman este strikes strikes si y yo pero que pero nunca te habían mandado correo del strike no pero como o sea llegaron de golpe pum 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 este porque porque eran fracciones de televisa eran fracciones de TV Azteca por la pelea de Chávez puro copyright puro copyright entonces como que las los como eran tres cuatro videos o cinco diferentes no tenía un chance de meter los manos exacto llegaron por uno y por el otro si no hubiera sido un video es un strike pero no tras todos y entonces dije yo híjole pero como ya había probado las mieles yo dije no 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 ya sé dónde está el panal órale pero me aventé como cuatro años para poder monetizar otro canal para volver a monetizar otro canal y volver a ganar ¿por qué? porque dije ok ya sé que se gana pero si tengo que ser original para no subir nada de nadie ¿qué hago? es que es la saber en qué eres bueno para encontrar tu nicho no hombre en ese tiempo yo no era bueno ni para los tacos ¿qué hacía? nada ¿qué hacía? literal y luego sabes que era como la tendencia que ya estaba en ese tiempo pegando el famoso este un español que siempre se me olvida el nombre de él ahorita pero uno medio lacio pelos así que ya se acabó ya 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 no lo he visto pero había varios y muchos que se han contenido españoles empezaron a ser tú sabes muy top ¿no? y en México empezó no faltó quien quería salir haciendo exactamente lo mismo es una técnica que te fijes que es la tendencia en Europa en Estados Unidos y hazlo tú en México hazlo tú aquí fue wherever tu morro en ese tiempo que era el que empezaba a despuntar en México como uno de los grandes ¿no? y así me fui yo pero no intentaba le calaba quería ser como yo no era quería actuar como yo no era y no convencía no 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 de dónde si yo era bien tímido aparte este pues no no funcionó no funcionó empecé a hacer música subir covers cantando nada no no y un día que pues tristemente fallece mi hermano Ángel tenía 38 años de edad cuando él falleció y hace cuenta que mi mamá se vino acá a Jalisco estábamos todos en Baja California se vino para acá a su casa empezó a hacer pues para ahora si tú sabes el golpe de una madre perder un hijo pues cómo se sentía y se vino acá a refugiar un poco y más en la casa que ellos viven actualmente era de mi hermano pues o sea ellos están ahí entonces yo lo que hice fue venir de Mexicali porque yo estaba allá y bueno ya llego ahí de visita con la familia y todo mi mamá y empezó a tortear empezó a hacer las tortillas y un caldito de pollo y todo y yo grabé grabé así no que miren así se comen el rancho y que ya quisieran los restaurantes lujosos comer así con estas tortillas y acá no y ándale que duró como 3 minutos el video y ya tenía como 8 millones de reproducciones al siguiente día en Facebook ahora en Facebook y para pronto que empieza la gente queremos ver más dónde podemos ver más de esto del rancho gente de Estados Unidos y yo entre mí el foquito así de ping y que pues todo este tiempo lo he estado una idea la buscada así híjole imagínate pues que la hago que empiezo ah ya tengo un canal se llamaba Marco Antonio Cantautor fracasado todo el Marco Antonio Cantautor y que empiezo a subir un video pum lo subo pues pierro que se prende esto no no llegamos a un umbral que debe si hay videos con mi mamá de 5 millones 6 millones de reproducciones por sus recetas y eso pero al paso del tiempo del golpe primario era así 200 mil 300 mil reproducciones 500 mil reproducciones sí buenísimos entonces empezamos a vivir lo que jamás pensamos pues te imaginas o sea imagínate yo era trabajador en Mariachi Nuevo Tecalitlán por eso pude venir para acá y de ser un empleado de ellos que ganaba 1500 pesos por mes o el mes ni a la semana al mes ni la semana no era ni a nada servía pero yo 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 siempre he sido una persona como se puede decir hasta cierto punto visionaria a mis intereses o a mis metas que yo decía no es nada pero de aquí saco algo algo consigo yo aquí amistades conexiones y pues el nuevo Tecalitlán tú sabes Mariachi es si no el primero el segundo de los mejores actualmente y así pasó de ser un trabajador de ellos después yo quería contratar al nuevo Tecalitlán lo que cobraba que por cierto nunca quiso me rechazó como cliente ¿por qué? pues porque alguien me lo dijo así en palabras así no va a decir su nombre pero si me dijo es que mi marco dice imagínate yo conozco al dueño y tiene un ego bien canijo de ser su gato así me lo dijo nos llevamos muy bien pero de ser su gato ahora iba a ser su patrón aunque sea por un ratito dice pues si le dolió me dice entonces me la fue cambiando me la fue barajeando ¿cuánto cobras? no pues estoy cobrando 100 mil pesos sobres ah ok ¿qué fecha quieres? 100 mil aros yo pensaba que cobro unos 30 mil que sobres ¿cuándo? no pues tal fecha ok y después me dice oye marco ¿qué crees? que se ocupó la fecha ¿cómo que se ocupó? pues ya la tenemos apartada sí pero que no y luego ¿qué crees? no pues que ya cobro más no pues ¿cuánto? 120 está bien pues así se la fue llevando y no quiso no quiso total aparte de las anécdotas que uno fue pues logrando a través de este trabajo tan bonito que uno se realiza tal como uno es ¿no? este mi mamá pues también fíjate mi mamá trabajaba limpiando casas a su edad todavía no hace mucho que te guste 6 años ella todavía andaba limpiando casas lavando ajeno y así entonces lo que más me daba gusto a mí era ya verla con algo de dinero que por ejemplo ya tuviera para lo que ella quisiera pues que no era tampoco no hablamos de una cosa fuera de serie pero al menos ya no era una que limpiaba casas una persona que andaba que es un trabajo bonito también y muy honesto pero pues ver a tu mamá en esas condiciones ya a una edad pues no tan joven dices tú si te duele pues que bueno que ahora ya no es así entonces así como nos cayó dinero tú Luis y nos empezó a ir bien ahí se vinieron también las experiencias malas la división familiar y fue que mi mamá de grabar conmigo ya no grabó conmigo ahora grabó con uno de mis hermanos y ahí empezó uno de tus hermanos también tiene canal sí ahí de casi casi nació al mismo tiempo él no tenía él de hecho él no quería y si me está viendo él no quería un saludo a mi hermano Moy este él no quería él no le interesaba mucho pero cuando ya tuvo el canal con mi mamá y que empezó a irles muy bien porque mi mamá te voy a decir fue la la primer de hecho nosotros en YouTube somos el primer canal en toda la plataforma con el concepto rancho el otro día alguien me enseñó en el aeropuerto yo yo salió el tema de una señora que se llama de mi rancho tu cocina y me dijeron no pero yo tengo el video de una señora que empezó antes que ella y ahorita que estoy viendo ese video creo que era tu mamá es que nosotros creo que era tu mamá fuemos los primeros literalmente los primeros en toda la plataforma y mi amiga me dijo yo conozco a su hijo que es quien la graba tu carnal fíjate que muy chiquitos el mundo fíjate ajá entonces mira aquí pasó algo curioso y fue mucha polémica de hecho nosotros nos querían tragar vivos los seguidores de la señora de ese canal de mi rancho tu cocina a mí se me ocurrió cometer una tontería una imprudencia se puede decir cuando yo vi que ella empezó a salir en youtube de hecho mi mamá me decía oye hijo hay anda una señora en youtube que sabes que pasa me dice video que yo subo de una receta es el que ella hace después de mi yo subo chilaquiles ella hizo chilaquiles a los 5 días y yo subo carnita no se que ella sube carnita así atrás como que era gente que ya la veían y hazla tu también pues vámonos ahora si que lo que hablábamos hace rato la tendencia lo que funcionaba pero se veía muy de plano muy así atrás y ándale que un día yo vi que empezó a irle muy bien a la señora de recién que empezó a despegar y a mi se me ocurre decir en un video me causa ternura la señora y se me hace que pues ella pobrecita no le sabe a las cámaras nada alguien la está grabando y dije ojalá porque yo sé lo que se gana porque yo sé lo que es esto ojalá la pobrecita no vaya a estar siendo explotada eso fue lo que yo dije yo no sé quién la grave capaz que es alguien que le sabe pues tenga señora esos 500 pesos y si pasa si pasa si como no si pasa eso fue mi pensar fíjate o sea de buenas intenciones de buena fe dije ojalá que la pobrecita le den lo que pues es que ella es la estrella del canal no ah pues que me gano envidioso tú le tiras tú dices que eso porque eres un envidioso y eres un y yo entre mí dije pero en lo que menos pensé no pues ándale que empiezan los que le hacen el canal a ella y los que le hacen el contenido creo que son sus hijos pues empezaron ahí hubo como unas reclamaciones de que éramos nosotros los que le copiábamos a ella fíjate cuando fuimos nosotros los que comenzamos ahora por supuesto que esto no es ninguna batalla de quién es mejor y nada porque para eso es youtube para que tú hagas el contenido que te dé la gana y pues si la gente es como la vida el sol sale para todos claro si la gente te decide que te va a ver a ti pues que chulada y si no te ven pues también pues es tu esfuerzo cada quien brilla con su propia luz cada quien lo que quiera hacer pero ya como que se corriera la voz que éramos nosotros los que le copiábamos a ella ahí fue donde si ya estaba pegando ira se fue a una tendencia que fue la parte polémica la que empezó a ver pero quién es tras 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 entonces el algoritmo de youtube pues ya le empezó a dar para arriba la señora ya es reconocida en forbes en la revista forbes como una de las mujeres más poderosas que de méxico de américa latina pues no sé pero yo de hecho si a veces me sale recomendada y la veo y veo que sale hasta en entrevistas y todo si 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 no un éxito total y que bueno digo que bueno que la señora como a muchos de nosotros les ha cambiado la vida le haya cambiado la vida a ella este lo que nosotros nos a mí lo que me ayudó fue que se hizo un reporte y a mí me llegó asistencia directa de youtube para decirme oye tenemos esta reclamación pero queremos discutirlo contigo le digo oigan pero que no ustedes pueden ver quién empezó primero o sea váyanse a la antigüedad de los vídeos y ahí ustedes se dan cuenta ya cuando vieron eso tras nos dicen ok ya vimos de hecho dice tú eres el que tenemos registrado como la vida del rancho como el primer canal que le pone el nombre así a un canal tú sabes ellos tienen toda la base de datos y cuando le pusiste todo eres el primero me dice entonces te gustaría fíjate lo que me dijeron te gustaría que nadie más utilice la palabra rancho no un título así fíjate o sea era de que si tú oye así se come en el rancho te lo iba a marcar youtube como no elige otro nombre porque tiene dominio especial lo que sea eso me lo propusieron ok te gustaría que estuviera dominado que estuviera que estuviera bajo dominio muy independiente de que tú registres tu marca me dice aquí en youtube tú eres el primero y les digo no es que la verdad la verdad la verdad sería como echarme tierra yo solo quererle impedir el paso a otro quererle cerrar el paso a otro porque ok mi canal de vida del rancho tampoco es tanta vida tan vida del rancho auténtica como otras vidas de rancho mi vida del rancho no fue con vacas y caballos porque no éramos adinerados y hay gente de vida de rancho que tiene vacas caballos y de todo lo que te imagines y dicen eso es un rancho a mi me critican incluso por eso cual rancho pues si ni tienes nada es que mi vida de rancho fue una manera de la que yo la viví con mucha carencia si hubiera sido rico mis papás pues una vida del rancho bien vida del rancho entonces yo les dije no porque se me hace injusto que hay quien tenga realmente un rancho y quiera mostrarlo al público y quiera que lo conozcan pues que tiene que le ponga también a lo mejor no tal cual la vida del rancho porque pues si si ahí si sería plagio ahí si sería plagio total como ahora si como que yo quiero agarrar pero a costa de él también como que es la parte fea y hay gente que lo hace si como no a mi me ha pasado ponen entre paréntesis y luego el envidioso es uno y el envidioso es uno porque pues también te defiendes y ah eres envidioso y no 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 imagínate que alguien te dice oye amigo yo vivo en Colombia me gustaría ponerle el canal la vida del rancho sin problema amigo nomas póngale Colombia la vida del rancho en que se yo barranquilla lo que tú quieras no hay problema porque para hablando se entiende la gente y aparte a mi nunca me ha gustado ser agarrado ni nada que le quiero poner la vida del rancho si ponle nomas especifica por qué o Coahuila o sea por mi no había problema incluso nada más que no se llamara la vida del rancho y querer engañar a la gente para que piensen que es ese canal y se vengan para acá esa es la parte fea o la injusta y ya total que yo les dije no le digo no es que tampoco se trata de eso le digo hay gente mejor que yo para hacer contenido y me pueden superar y rete superar pues que tiene que lo hagan yo quiero un público y el que le guste yo lo que yo hago mira si yo hago todo lo que tú quieras tapo el sol con un dedo para que no le alumbre a los demás y todo no va a servir de nada o sea finalmente lo único que se está en vez de brillar me estoy opacando soy yo si entonces literalmente nada si la gente yo vengo aquí yo vendo aquí mis burritos y ahí está el burger allá enfrente pues total la gente va a comprar donde le guste y lo que quieran comer como los obligas a pensar diferente pero si poco de lo que es la vida del rancho hasta el momento muy bien ahorita me sonaron muchas cosas con lo que es de mi canal fíjate que dices que a raíz como que de una pelea un canal creció más que el otro y eso lo has notado que personas que saben ya como está esto del youtube buscan la manera de afectarte para que salgas de tus casillas y tú en base a lo que tienes les des publicidad y sobre todo esto lo hacen las personas que saben que son más buenas que tú ahorita te pongo bueno este vato no creo que sea mejor que yo pero el otro día sacaron analizando sacaron desmintiendo a Jalisco desconocido y yo pues ya me meto el video y el vato me tira y me tiran y lo ubico al vato pero el vato lo que busca es que yo tenga una pelea con él para que mi público lo vea y se vaya pero yo siento que esas personas ni siquiera merecen una mención y eso yo ya lo he entendido pues o sea de que publicidad buena o mala es publicidad por mi que el vato agarre mis 600 videos y los analice por mi agárralos todos carnal agárralos y nunca de mi vas a recibir un comentario en tu canal o al menos en mi canal hablando de ti y si quieres agarrar mis 600 videos agárralos para analizar y criticarme porque al fin y al cabo es publicidad para mi igual uno de esos videos se le hace viral y mira y a mi ya me conocieron un millón dos mil personas entonces ahí es donde hay que jugar con eso hay un cuate evidente si que según yo sé hasta su dirección me pasaron está en Texas y su canal ah ni voy a decir el canal si porque ya sabemos estamos hablando lo mismo pero es que es un tipo que cuando él hace un video que creen que el asqueroso cerdo puerco de la vida del rancho así se dirige a mi fíjate acaba de hacer esto y que como ven y así y es lo que el quiere que yo me caliente y prenda y que haga un video hablando de quien me está atacando así pues para que crees para crecer para que se haga es cuando aquí uno tiene que ser más listo que los demás por ejemplo las personas se preguntan oye porque ha crecido tanto tu canal ah bueno es que si somos 100 pues yo hago los videos que les faltan esas 100 personas ah pues mira para que me llame la atención les falta y yo lo aplico pero el de mañana va a llegar alguien que va a decir a ver que le falta a Luis en Jalisco es conocido para que sus videos se den más y él lo va a hacer entonces cuando esta persona trata de buscar un problema conmigo pues va a buscar que yo le dé foco de atención y resulta que este cuate es mucho mejor que yo entonces pum se van a ir para arriba entonces yo por eso trato de evitar todas las peleas trato de evitarlas todas y pues ya ahorita ya Jalisco es conocido ya es marca registrada ya es marca registrada igual que lo mío si que bueno y fíjate a veces también como lo que nos pasa a nosotros con el canal de mi rancho y tu cocina este es de que la gente es la que se encarga del ruido cuando yo hice ese comentario pues que le caen allá están hablando de la señora y es el fulano de tal incluso ya hasta le agregaban que había dicho esto y cosas que nunca dije pues que empieza pues toda la gente se empezó a hacer como lo que dice mi primo sirvió de despunte para ellos porque todos arrancaron y tu sabes dos mil personas que ese video lo vean durante un minuto en el mismo minuto dos mil personas al mismo tiempo lo que hace youtube es de pum vas para arriba algo está pasando aquí pónganlo acá en las primeras listas en las sugerencias incluso y eso ayudó muchísimo para cuando nosotros empezamos empezamos con un contenido tan bonito tan limpio se puede decir que yo creo que eso no ayudó mucho porque si empecemos con polémica a lo mejor si nos vamos más para arriba si alguien si alguien nos empieza a acusar de algo lo que fuera yo siento que eso ayuda y rájale para arriba pero mira eso pasa con los seguidores también que que te ven y de repente se enfadan o algo no les gustó y no se van a gusto no se van sin antes decirte tus cosas ya no te quieren ver pero si están ahí para decirte lo que según ellos te mereces que te digan porque te catalogan por una acción que tuviste te catalogan ya como una persona según su espejito si como el famoso dicho de mataste un perro y eres el mataperro de por vida ajá exacto así y ya te agarran entonces si de por vida y no te sueltan y no te sueltan como por ejemplo esta ángel aguilar cuando dio su comentario sobre la selección y todo y hasta la fecha ya ves no se la perdonan entonces el público es cuando yo digo y perdonen mi amigo suena feo lo que voy a decir pero a veces yo lo he dicho en mi canal a veces no todo el público lo aclaro pero a veces el público a veces como muy doble cara porque si te están viendo y todo pero ese mismo público nomás que hagas algo que no les gustó te quieren muerto o sea te quieren enterrado y te quieren y no te van a dejar en paz durante los siguientes 2-3 meses por un error que cometiste pero eso no solamente es en el público creo que eso es en general hasta con la familia es que yo no sabía que eras así ya no le hables ya no le hables ya no le voy a hablar te miden pues viven te tienen pero si es cierto y bien que lo dices y apoyo tu comentario no es que a veces sea como que el público sea tan doble cara simplemente que te tienen como en con un termómetro te están midiendo todo bien todo bien todo bien de repente hay gente que a mi me oye marco como estas no pues que chido y que gusto me va a saludarte no que bien y que bueno que hiciste oh me encantó el video después subes un video donde no pensé que fueras así como tú bien dijiste no pensé que fuera así desde este momento te dejo de seguir así es así pasa pero tienes que suficiente maduro para que esas críticas no te peguen exacto dijera Alejandro Fernández cuando le preguntaron oye que opinas de que te dicen que eres Chabela Vargas y esas cosas y dice pues es gente que ni conozco o sea por qué me tendría que afectar ni los conozco realmente no me conocen dice él como soy pues no no me afecta esa es la clave así es marco la vida del rancho inicia con tu mamá pero he dicho que has tenido varios formatos bueno empezaste con los de Jenny Rivera este tipo de formato luego dices ay la cocina de mi mamá y todo eso después empiezas a hacer como especies videoblog de exploraciones vi que en una ocasión te metiste en una broncota por decir que un lugar que lo había hecho cantinflas creo un teatro plaza de toros o algo así así que subiste un video subiendo disculpas quiero ver ahí como te amenazaron o que te hicieron y ahorita está subiendo videos de la hacienda por qué tanta esta esta variación de contenido en tu canal pues mira este entre acertadamente o no tan acertada tú sabes que en esto de youtube lo que un día es tendencia un día cae así es lo que sube baja entonces tú dices tú vas viendo tus estadísticas y dices ya subo un video y nada que ver con lo pasado entonces vamos cambiando vamos haciendo otra cosa ahora entonces por ejemplo ahorita mi contenido es la casa tipo hacienda así es y pum ahí tengo la gente pues interesada y quieren ver lo que está pasando este y me dejaron de ver los que me veían por las haciendas las exploraciones las cuevas y todo después me van a dejar de ver estos y cuando cambie el concepto y empiece a hacer ahora videos de no sé x cosa estoy seguro que llega otro público siempre el público para mí a mi experiencia que yo he visto es así una vuelta y vuelta una vuelta y vuelta una vuelta y vuelta es muy raro si yo me pongo a contar las personas que hasta la fecha no se han ido desde que empecé no son muchas de tus 600 mil suscriptores ¿cuánto crees que es el porcentaje fiel? yo por ejemplo de mis 200 mil te puedo decir que video que suba es de 50 mil personas de mis 200 mil un 25% creo que es fiel yo creo que ando por ahí también muy parecida la estadística sí la estadística muy parecida y he comprobado literalmente que de pronto les apareces les apareces perdón accidentalmente o así o por las sugerencias de los videos cuando un video se hace viral y empieza como que a causar un buen punto de conversación le aparece a la gente así me lo han dicho hoy un día nomás de la nada me apareció este video no sé por qué cae este canal pero me da alegría entonces de repente te lo dicen así un día te vi me apareciste y yo dije es que ese video en ese momento estaba siendo muy viral estaba siendo muy reproducido entonces facebook o youtube pum 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 ponlo acá porque me conviene por los anunciantes facebook y youtube lo que su responsabilidad de ellos es favorecer a los anunciantes y que se sientan satisfechos por su inversión que están haciendo vaya no entonces él ve que un video se está haciendo viral órale pues presénteselo a todo el mundo a lo que voy ahí se genera un público nuevo que no sabe tus inicios que no sabe cómo empezaste que no tiene idea que yo un día cocinaba con mi mamá no yo a ti te veo por los corridos así pero como los dejaste de hacer pues ya te dejé de ver si son personas que llegan por un video nada más exacto entonces si yo ahorita siguiera exactamente con los videos con mi mamá cocinando yo estoy seguro que ahorita ya no tendríamos prácticamente reproducciones y más porque hay tanta competencia ya en buen sentido cuántos canales tú búscale pon comida de rancho y vas a ver cuántos canales te van a salir de eso de rancho es que es lo que pasa mira que cuando ven que a alguien le va bien si dicen no voy a abrir un canal pero son personas que no saben el trasfondo de lo que hacemos no saben que por cada video le invertimos 16 horas de edición 8 horas de ir y venir la gasolina el comer y todo y no saben que te va a llevar 1, 2, 3 o 4 años por ganar entonces pasan 6 meses y se salen y por eso hay un chingo de canales pero entonces si yo por ejemplo sabes que veo hay un muchacho que se llama bueno ya señor Zacatecano soy así lo ubico así lo ubico el señor y cuando sale así espectadores de la vida de rancho también vieron este video o sea están cruzados pues es que te dan para los que no saben el youtube amigo nos da una estadística que nos dice cuáles son los 10 canales que ve tu audiencia cuando yo inicié mi canal mi audiencia veía a silent gdl y a muchos exploradores de hecho a ti también salía la vida del rancho Zacatecano sol telepaisa el guarache oaxaqueño andale eran los que nos salen normalmente a lo que hacemos contenido para acá pero últimamente que yo cambié mi formato ya nadie de ustedes me aparece ahora me aparece andrés manuel lópez obrador adn 40 azteca noticias o sea ya mis 10 canales competencias se podría decir son noticieros así ya yo ya me fui totalmente a un giro diferente pues porque yo ya vi que había muchos exploradores muchas personas que estaban haciendo lo mismo y dije bueno yo ya le voy a meter al video documental exploración documental y ahorita es noticieros lo que ve mi público y es fuerte o sea es tema fuerte lo que tenga que ver con el tema actual pasó esto acá y tú hablas del punto así hay dos cuates se me olvida ahorita como se llaman pero tienen un canal que nomás están atrás de la política y de lo que están publicando los políticos y vieras un en vivo 30 mil personas así y digo bárbaro o sea el fanatismo lo que es yo por eso no me meto en política créemelo porque es que después meten un hilo bien feo de un día para otro sí política es serio religión también entonces en cuestiones de política ahorita por ejemplo tú nomás menciona 4T y por lo pronto ya se encendieron porque no saben si es para bien o no es para mal así está la cosa o sea yo por eso ahí no y lo he hecho a veces así nomás digo fíjense que pasó esto y de mi presidente no vas a estar hablando porque yo te seguí ahora no te sigo y ya te si es una broncota no 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 entonces si te echas tierra y si te afecta entonces este pero sí los canales por ejemplo ahorita hay mucho de cocina y todo entonces si yo siguiera la misma temática todo el tiempo no le he cambiado porque es como por donde me ha llevado mi mi no sé si se puede decir intuición no sé eso no 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 sé usar muchas palabras pero por donde me ha llevado y me ha ido funcionando sí y he mantenido un un desde el inicio hasta la fecha no he caído así como que tú digas ya se se fulminó este no ahí he estado te has mantenido me he mantenido digamos ocho años intensos de youtube siempre he estado sobre las 50 60 mil reproducciones por decir algo por día sí entonces ya es ya es algo bueno se puede decir porque he visto canales como tú dices se les hace fácil irse por el mismo concepto y cuando ya ven lo que implica de un día lograron la novedad 100 o 200 mil reproducciones porque ah sí pero después como ya no saben qué hacer ahora qué hago ahí es donde pum 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 y ahorita los ves y 5 mil reproducciones 10 mil con mucho esfuerzo es que esto es una batalla de diario es una batalla literalmente de diario no es fácil imagínate que te quedas sin idea si le digo es que ya me quedé sin idea no sé qué grabar y me he vuelto loco a veces ahí me desespero me empiezo a enfermar así de ansiedad de estrés y lo que hago es a ver espérate sabes cuál es mi remedio en esos momentos me olvido que tengo canal me olvido que tengo todo hago como que yo nunca fui eso ni nada y me pongo a hacer cualquier otra cosa me voy a un cerro a caminar y me olvido me olvido pongo mi mente se puede decir en blanco y entonces ahí es cuando nacen nuevas ideas porque si yo saturo mi cerebro de forzarlo algo, algo, algo no, no me va a dar entonces yo limpio mi cabeza de todo de veras me olvido es más, ¿sabes qué? toda esta semana no voy a subir un video nada ahora sí que si tienen ganas de verme me van a ver cuando vuelva pero así lo voy a dejar y cuando vuelva voy a venir con otra idea y así me ha ido funcionando cuando ya llegó un tope donde ya no sé qué hacer porque sí me pasa no sé qué hacer qué le subo yo tampoco soy mira, canto pero no me considero un buen cantante hago videos pero no me considero un buen creador la gente ¿sabes qué? sí siento que le ha gustado mucho a la gente de mí pero no lo exploto el tipo cantinflas el cantinflear a mí es algo que se me da a veces sin querer pero es que es es tu estilo es algo único es mi estilo la imprudencia el salir con con cada sonsada que salgo dale va salgo con sonsadas y la gente se muere de risa por eso me dicen fíjate me lo está diciendo el público y no me voy por ahí ¿tú crees? me dicen ¿qué me dicen las personas? oye a veces lo digo con mucha tristeza pero también con alegría a la vez mi mamá te veía murió hace una semana y sabes que era su alegría llegábamos y ya sabíamos a quién estaba viendo fíjate lo que me decían me dicen los hijos así que acaba de fallecer una persona de suegusman y nos dijeron amaba tus canciones amaba tu contenido risa y risa se la pasaba y murió y dice la vamos a llevar a suegusman todavía no me confirmo porque quieren que vaya y le cante una de mis canciones allí entonces cuando me dicen que se reían y se reían yo digo ¿pero de qué se ríen? ¿por qué? porque no es mi intención real así como de hacer las cosas para hacer reír chistes yo pienso que lo que te hace reír es lo que salió natural porque no soy un chistero simplemente soy una persona así como como Cantimblas lo era hasta en sus películas todo el mundo sabe que Cantimblas no era un actor preparado y aparte le daban su guión y él terminaba saliendo con cualquier otra cosa que improvisaba la improvisación es la palabra correcta yo improviso mucho a las cosas y salgo con una cosa salgo con otra y a veces yo me termino enfocando en los comentarios que detalle dice que los hizo morir de risa y yo digo pero si yo hubiera querido hacerlos reír con eso no los hago reír y me salió entonces de pronto he querido hacer este contenido literalmente espontáneo literalmente sin planeación y es más hasta quiero recrear una de las escenas de Cantimblas que a mí me gustan mucho que es cuando baila y cuando torea cuando torea porque eso era torero cómico y ya está estoy consiguiendo ya me consiguieron el lienzo ya me consiguieron hasta las vaquillas y me voy a disfrazar de Cantimblas chingón voy a hacerlo todo tal cual y voy a salir ahí a escenario a hacerla Cantimbleada toreando ya lo quiero ver si toreando entonces eso y el salir Cantimblada de hecho hago transmisiones Marco Cantimblea Cantimblea veate me lo dicen Cantimblea y ya empiezo a Cantimblearles y si se mueren de risa les gusta y sabes que me quedé pensando se lo dije a mi primo sabes que has visto el Kiko de ahorita el que sale haciendo videos reels y todo y es un Kiko pero es un morenito delgadito que la hace de Kiko pues millones y millones ese es de los de los más tops se puede decir como creadores y le digo oye porque no Cantimblas si ya hay quien hace un Kiko que ya no es Kiko es otro pero hace reír porque se le da o sea tú lo ves y se la crees es el vato que baila y le roba en el celular ¿no? un morenito delgadito creo que no es ni de aquí de México de él es de otro no sé si lo he visto algo así no pues surril son de muchos millones entonces dices tú no es que tú lo ves y te olvidas de Kiko del Kiko original que conocemos porque pues obvio nadie tiene un reemplazo tal cual son únicos y ya pero él tiene una esencia muy padre que si te la crees y te hace reír entonces digo si yo no me cuesta nada hacer un tipo cantinflas no me está costando no me estoy forzando y lo puedo hacer y a la gente le gusta pues por qué no revivir un cantinflas en estas épocas que hace falta una comedia bonita digo y pues le podemos calar eso me gusta te hice esta pregunta porque me gusta tu estilo que te reinventas pues hay muchas personas que ya viene el canal para abajo y se les sacaban las ideas y tú de una u otra sacas sacas video nada más aquí es cuando vienen las cuestiones oye pero es que no hablas nada del rancho es como conmigo oye es Jalisco es conocido pero ya no hablas de Jalisco o sea ya estás en Tabasco estás en Veracruz bueno pues es que así es pero no puedes seguir tocando el mismo tema es que así es a mí me dicen por ejemplo yo ya no te sigo porque ya no sale tu mamá torteando y yo les digo oigan es que para mí esto es un trabajo muy bonito lo disfruto pero es un trabajo entonces si yo hago contenido para 100 personas que quieren ver a mi mamá torteando y descuido a 200 mil o un millón potencial que están esperando a ver un contenido que digan me encanta que creen que voy a hacer obviamente me voy le digo a ustedes ya los tengo y les agradezco que estén aquí y cuánto me gustaría que me sigan en este viaje hasta que Dios quiera pero yo hago contenido siempre con metas a atraer nuevos seguidores como este que empecé a hacer de los corridos el narrar las historias de los corridos en el lugar de los hechos ya lo hacía Margarito Music él se iba aquí pasó aquí los pérez acá pero cada quien tiene una onda yo no fui a copiar a Margarito yo dije ok ahí está la historia de los pérez deja voy a narrarla como yo como yo la quiero narrar fui y pegó o sea fue un video que gustó mucho en Facebook en YouTube también es que es algo que te gusta a ti ándale pero dices ay como que no me llena totalmente bueno yo lo voy a hacer como si fuera para Marco Antonio que me guste y sabes por qué bien lo dices porque en esos videos uso un tipo de vestimenta de las de antes o sea trato de buscar vestimenta como se vestían en aquel tiempo compré unos chalequitos así como del viejo este un sombrero de los del tipo de allá entonces cuando ya lo vas platicando y vas narrando y te ven vestido así como que a ver férate sí 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 me está gustando entonces es más tanto me halagaron con varios comentarios que me decían nunca pensé que fuera a salir alguien que como lo dijo no sé si lo dijo con estas palabras pero fíjate lo que dijo este superaste Ignacio López Tarso me dijeron y yo obvio sé quién es Ignacio López Tarso él tiene discos grabados narrando corridos pero él nada más era el audio tú lo escuchabas es como una radionovela él no lo hacía de irse a los pueblos y hacer el documental entonces por eso yo creo que por eso dijeron lo superaste porque me decían me encanta cómo narras la historia si lo tienes o no entretenido pero aparte estás en el lugar que sucedió es que siempre tienes que dar el plus es cuando yo cuento una historia por ejemplo las poquianchis es de mis videos más vistos no es lo mismo vatos que están en su escritorio contando la historia de las poquianchis poniendo una imagen del perico viejito a yo ir a la casa de las poquianchis yo la invertí dos horas de viaje investigué un poco es el plus que Jalisco desconocido les muestra a cada persona entonces voy y trato de dónde se pasaron esos personajes ese es el plus que muchas personas ya que se les sacaron las ideas y no hacen nada ahora la idea en realidad es esta ya tu marca es eso una marca que ya se consolidó en las redes Jalisco desconocido que bien puede subir un día un video de que están cocinando como bien puede subir un día un video de lo que tú quieras porque realmente ya la gente no viene por ver Jalisco ya vienen por verte a ti así es por qué contenido subiste exacto un nicho ahora qué ocurrencia tuvo esta persona vamos a ver ahora con qué nos sale vamos a ver con qué nos hizo reír sí ándale entonces la vida del rancho cuando yo les digo cuando yo quiero cuando o sea lo que me gustaría que piensen de mí cuando escuchen la vida del rancho no es las gallinas que ni el chivo que no que piensen en lo que hago ah ya sé quién es sabes a mí lo que yo trato de hacer es que alguna persona me recuerde como cuando hablan de de kiosco o un kiosco no se me viene se me viene don cornelio a la mente oye sabes qué es que sabes qué le digo a mi primo oye hasta tiene cierto parecido quizá por tu barba dije no serán parientes dije yo entre mí no no pero es lo que quiero digo que la gente me recuerde como un cornelio a varios años porque lleva 28 años al aire de kiosco pero si dices de kiosco pues un señor pero o sea del pueblito pero en realidad la imagen es don cornelio una persona estudiada muy lista y todo entonces cámbiale si es lo que yo quisiera hacer así más adelante me acordaste de algo muy bonito yo que seguí mucho a Cantinflas y lo sigo siguiendo en sus ranchos y sus fincas y todo lo que tú quieras ah lo de Sayula ahorita te lo cuento lo que me dijiste sí 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 este Cantinflas le dijeron un día un entrevistador español dice oiga no es curioso fíjate le dice que todo esto y lo que usted desea haya logrado gracias a unos pantaloncillos bombachos y un sombrerito y le dice no dice ahí está el error porque yo mis ropitas se las puedo prestar a quien tú quieras pero Cantinflas no es la ropa soy yo yo soy Cantinflas me puedo salir de padrecito y sigo siendo Cantinflas puedo salir de bombero y sigo siendo Cantinflas entonces ahí está la cosa ¿no? lo que decíamos entonces pues ya estoy cantinfleando ¿qué te voy a decir? ahí está la cosa te digo que cuando me despenso ya estoy así no pero cuando sí me pongo a cantinflear la cara sí le da risa porque sí es que cantinflear parece fácil pero cantinflear es esa cosa que decía Cantinflas es decir todo y no decir nada pero la cosa es no quedarse callado que tenga una secuencia aunque sea revuelta pero que no te detengas es como los albures el juego de albures pum 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 donde uno se trabe y ya ya se perdió se perdió entonces Cantinflas cantinfleaba de una manera que sí parecía que estaba diciéndote algo pero al final no te decía nada y nunca tartamudeaba nunca se quedaba de nada o sea no pausaba pero fíjate ahorita que me dijiste lo de Sayula pues fue una impredencia mía a veces te mal informas no es cierto de hecho quiero quiero que nos aclare esa pregunta para que entiendan un poco a lo que nos enfrentamos las personas que vamos a documentar ese tipo de lugares sí 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 pues ahí yo sí me sentí como un poco en peligro porque haz de cuenta que todo terminó ya buenas buenas pláticas buenas palabras pero yo fui hice el video y a mí me platicaron todo mundo y cuando digo todo mundo no quiero decir que todos Sayula pero la mayoría del de boca en boca era de que Cantinflas había financiado si no todo una parte de esa plaza de toros ok ¿qué más? un teatro que a la fecha está y tiene una placa impresionante se conoce como el teatro Cantinflas el teatro Cantinflas y que ahí estuvo Miroslava y que le dio a Sayula como ahora sí que el privilegio se puede decir de que su película Volar Joven tan bonita y tan famosa la estrenara antes que en todo el mundo en Sayula en ese teatro imagínate y fueron las celebridades que salían en esa película entonces oigan yo preguntaba ¿usted qué me cuenta de aquí? ¿qué pasó con Cantinflas? ¿qué me dice? porque fíjate que a veces tú puedes contar una verdad muy absoluta y sustentada pero que vaya con lo que conoce el pueblo que vaya en contra más bien de lo que el pueblo conoce y te los vas a echar encima también a los del pueblo por la ignorancia de no saber no pero esperense aquí está el dato que dice esto y el pueblo conoce otra cosa entonces yo por eso me voy a la voz populi que le dicen el pueblo es que es sabroso es sabroso la historia la leyenda que cuenta el pueblo entonces yo por eso me fui con el respeto de los propietarios de esta plaza me fui con ello y me enteré que Cantinflas pues se enamoró mucho de Sayula se enamoró de sus muchachas porque pues también Cantinflas creo que alegre sí y fue creo sobre tres años consecutivos al carnaval que era un carnaval dicen que de poca grandísimo y desfilaba Cantinflas tantos estaba Cantinflas tan enamorado de ese de Sayula y que iba tanto para allá pues era amigo de los Rulfo Juan Rulfo imagínate de los escritores y pues creo que uno que fue gobernador del estado de Jalisco era o vivía en Sayula total que lo invitaban y él bien encantado ya te imaginarás sus fiestas cuando estaban firmando la película del bombero atómico él estaba cuentan ahora sí no me consta gente la gente cuenta de ahí que estaba pero sí enfiestado y borrachera tras borrachera a gusto el hombre disfrutando y que le hablan oye pues te estamos esperando el rodaje está detenido ya te pasaste de los días que acá y todo pues no voy yo acabo de seguir yo les aviso pues a tal que el director de la película y uno de los socios ahora sí que los dueños en ese momento Cantimblas no era dueño de sus cintas sino Columbia Pictures y Zacarías y todas las producciones de aquel tiempo pues le dicen oigan empédenlo emborrachenlo que se caiga y tráiganselo pues así fue o sea amaneció Cantimblas despertó ya en la Ciudad de México enojado por cierto pero esto me lo contó la gente que él financió buena parte de la plaza y todo y pues cuando yo publico eso en el video así pues de pronto me llegó un mensaje así de hijo de quien sabe cuantas madres y que vas a ver cuando vuelvas para acá vas a ver lo que te va a pasar y así así de plano sí 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 ahí dije yo entre bien que me metí le digo oye que pasó porque ese hijo de su quien sabe cuantas madres no puso ni un peso en esta plaza mi papá o mi abuelo fueron los que le digo oye pero si tú le preguntas a la gente la gente te dice otra cosa entonces si tú quieres voy hacemos un video allí y explicamos y ahora sí con pruebas y todo y de verdad que mi intención no es ofender o sea no conozco yo a tu familia yo como voy a si luego vas a la plaza de toros y no te abren pues de dónde sacas información que tengo contra ti pues nada además pues cantinflas no era mi amigo como para decir que yo lo estoy defendiendo pues simplemente lo que la gente de aquí me contó eso es lo que yo platiqué no ya se empezó a avisar y a bajar no que pues bueno no hay bronca no hay modo pues así déjalo y que luego vienes y para que hagas un video aquí fregón y que no sé qué y ya le empezó a bajar a bajar a bajar pero sí me asusté entonces así como bien dices un día tocas un lugar grabas un lugar que sea de alguien que nomás te diga vas a ver voy por ti porque grabaste aquí y es que sí y tus intenciones a veces son la ignorancia de no saber por qué tú grabas a mí no me pasó así fíjate que cuando grabé la casa de las poquianchis alguien me escribió me dijo oye por qué no grabas el rancho de las poquianchis que están las afueras de tal lado y dije ah pues estaría bien pero no me pasaron bien la ubicación al tiempo después grabo otra cosa y me hacen otro comentario de otra persona diferente y bueno ya esas personas me están diciendo lo mismo y para el mismo lado voy a ir y por el google maps empecé a buscar y dije yo creo que va a ser aquí es el único lugar abandonado y voy y digo a la gente le pregunto ya estando ahí pero empiezo a meterme en brechas en brechas había casitas pero solas nada 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 llega el carro que ya no lo puedo meter me voy caminando y ya cuando llego al lugar digo no esto era una hacienda vieja esto no era un rancho de ellas digo pero bueno ya viajé hasta aquí pues les voy a contar la historia nuevamente de ellas y empiezo a contar la historia pues ándale que ese video llegó a dos millones de vistas entonces me escriben los dueños bueno uno uno de los yernos de los dueños me dice oye ese lugar que te metiste es de 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 mis suegros y la verdad pues te pasa te lanza porque no es de ella le digo amigo es que si ves mi video le digo yo voy buscando algo que me dijeron llego y digo saben que yo creo que esto no es pero bueno ya que estoy les voy a contar la historia o sea yo nunca reafirmo que lugar es claro y un día voy a Zapotlanejo y alguien de una moto me ve yo iba con mi esposa y mi niño me ve y se me quedan viendo y dice mi señora ya te ubicaron pero era mirada como fea y dije chinga y me agarré caminando y me agarré caminando y la moto rondándome la moto rondándome y rondándome y ya por fin se animó el vato y que me llega entonces el Jalisco es conocido digo Simón no sé si te acuerdas de mí yo fui que te escribió el comentario de que te metiste a la casa de mi suegro y en la propiedad privada de mis suegros y yo chale ya me voy a echar pleito y le digo no pues Simón yo fui y si recuerdo tu comentario y me dice no 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 me quería saludar pero no me atreví a saludarte o sea ya se bajó el pedo pero al inicio si te empiezas a entrar si te morcillo porque nos metemos a lugares bien extraños y si puede pasar mira yo iba a hacer el corrido de Valente Quintero en Sinaloa y nada más y nada menos que las entrañas allá de Badiraguato y allá es que allá era de hecho es tatarabuelo algo así de Caro Quintero no orale ajá ahí viene la el corrido de tatarabuelo ajá ajá el de el de don Valente Quintero buenísimo corrido o sea la historia está buenísima cuando se agarró con el mayor y que le decía a la mujer no vayas para qué vas vas a pelear y cuando llega dicho ya yo estaba el mayor tomando y este empieza pues si el mayor les paga con plata yo les pago con oro le vénganse para acá y se armó el pedito imagínate está allá Heraclio Bernal otra gran historia un corridazo en acá más cerca en Sinaloa junto con Zacatecas y Durango ajá uy y cuando yo iba a ir un mes antes de ir se desata que capturan al hijo del Chapo y ya fue que me dice alguien de Culiacán no y si ahorita no vengas porque quien entra allá y que anda grabando ellos no van a creer que eres youtuber y si eres youtuber van a pensar que te mandaron que pasó cuando capturaron al Chapo que todo fue por invitar a un cineasta porque iba esta mujer o lo que haya sido entonces imagínate que dicen ah pues si es cierto tiene canal de la vida del rancho y todo y que tal y lo manda el FBI y que tal y lo manda el gobierno ellos van a empezar con sus ahora si que proteger lo suyo y en ese puedes bailar así es entonces yo lo que dije no pues espérate no voy y luego acá con lo de Heraclio Bernal que está pegado a Zacatecas y que ahorita todos sabemos que si hay regiones de Zacatecas en la que es mejor no si de hecho las personas me dicen que porque no vengo a Zacatecas y les digo que pues ahorita no es mejor no acercarse si tu sabes donde como en todos lados hay peligro eso lo sabemos pero hay zonas en las que tu sabes que está tranquilo y que pues mientras te identifiques no pues mira yo hago este contenido y vengo a esto ah bueno no pero te metes una zona de conflicto es que sabes que es zona de guerra o zona caliente y todo eso no pues aquí vas te metes a zona de conflicto y son las personas más desconviadas del planeta entonces no te van a creer el cuento no y te van a hacer sufrir y puede ser que pase un trago amargo y si no un traje entonces para que le busca uno pero si esto de youtube y mantenerse a flote y mantenerse arriba o en unos buenos números olvídate es muy complicado es complicado en cualquier modo tú 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 ¿por qué crees que está el podcast sí 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 o sea sí para que ya tener una audiencia si exploraciones urbanas termina bueno está el podcast sí y si es podcast también o sea pues meterle de muchas cosas exacto y ver más o menos los nichos en lo que puede ser bueno sí ahora a mí de pronto era muy desgastante viajar irme lejos hacer un video y tú tú lo sabes también de sobra es desgastante a veces no tienes el resultado esperado a veces y apenas si recuperas lo que te gastaste en ir a hacer el contenido y dices tú espérate un día por ahí quedo en la carretera también tengo hijos este no puedo tampoco estar así con este ritmo acelerado de vida y tienes que bajarle un poquito y también le bajas y acá es lo reciente el público es bien fácil la gente oye ¿por qué no vas a tal lado? ¿a dónde? no pues allá en Yucatán está este hay que agarrar camino avión lo que tú quieras planear el viaje ¿dónde te vas a quedar? ¿dónde? ¿cómo vas a hacer la historia? te van a dar el permiso para ir todo yo por ejemplo hay un video que quiero grabar que es el avión de Pablo Escobar y ya por más que le he buscado o sea en inversión yo creo que porque tengo que rentar un helicóptero para poder llegar ahí o sea es un video que le voy a invertir 40 mil baros ¿los voy a recuperar? quién sabe no pues lo más seguro es que no es un albur sí lo más seguro es que no como puede que sí ahora tú explotas perdón exploras tus opciones tú dices a ver esa historia ¿cuánto la han explotado ya? nadie nadie lo ha grabado el ejército es el único que ha llegado ahí hay un potencial grande de un gran pegue como un potencial de que posiblemente no pase nada yo creo que lo va a pegar pero es que aparte de que implica que llegas a un lugar de manglares donde hay este pinches cocodrilos y luego por ahí hay porque el leopardo es el que se come al cocodrilo y hay que bajar como que a rappel y o sea es toda una aventura que si lo pienso hacer te ha pasado yo creo que ¿sabes qué? si lo haces va a ser una gran satisfacción para ti y que así sea pero a veces no es cierto que le pones unas grandes expectativas a un video y cuando ya lo empiezas oye ¿qué pasó? si supieran lo que viví para hacer este video lo que hice lo que me enfrenté y no y no no causó las mayores reacciones dices tú qué feo entonces a mí me pasó un día yo un día grabé un video con un teléfono estaba usando cámaras Canon y todo lo que tú quieras la edición acá en Sony Vegas en computadora algo lo mejor presentable para la gente y pa' bajo pa' bajo pa' bajo pa' bajo dije ok por calidad no es por audio tampoco por contenido pues tampoco entonces ¿qué está pasando? y hay una gran verdad de éxito ahorita en las redes sociales que a mí me duele un poco porque no es lo que yo quiero pero la verdad ahorita es que sube algo con un alto grado de morbosidad y es un pegue pero ¿qué tienes que hacer para que el video tenga morbosidad? hablar mal de alguien hablar mal de algún partido hablar mal esto o encontramos unos cadáveres aquí en este lugar ah como el que hice del panteón de pegueros a mí yo cuando fui yo no quise grabar los cráneos a mí es muy muy mi opinión ¿no? dije no se me hace una falta de respeto porque si yo fuera ese ese difuntito ese difunto si fuera mi papá o si fuera el de mi hermano estamos hablando de gente que a lo mejor ya tiene ya ya no si ahí ah si él era mi abuelo o el papá de mi abuelo pues sí pero pues era un pariente entonces a mí se me hizo feo grabar yo hice ese video y no te creas que causó tanto revuelo pero la experiencia de estar ahí ay no horrible este todavía no 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 lo no lo supera por el aroma de hecho mi video más visto es de un panteón pero yo grabé la fosa común en encarnación de días tiene 4 millones de vistas imagínate entonces eso o sea la gente dale morbo como hay uno que se llama Yulay Yulay ajá él yo dije yo no sé cómo le hizo o si fue donde fue cuando se metió acá lo de aquí Aquila o que se llama en Michoacán de Aguililla en el mero centro y y con gente así dije este antes si está cañón digo yo siento que lo planeó avisó oye me voy a hablar de esto se puede voy a hacerlo así como ven órale pues es que Yulay es una persona muy inteligente Yulay hace videos morbosos pero tipo documental y es muy inteligente no se va a ir a meter en un lugar como acaba de subir un video de la ciudad zombie de Estados Unidos está buenísimo ese video el primer día tuvo 1.8 millones de vistas pero sí la verdad que qué tan antes de ese vato Alex Tienda por ejemplo otro grandote pero te fijas como Alex Tienda a pesar de tener un contenido muy macizo no tiene tanto éxito como lo como debería de tener tenerlo o sea hay videos como lo lo de no para qué digo la palabra así no la chotean donde hubo un conflicto hace poco allá en Europa este tú sabes que dije eso pega porque pega y no tuvo la respuesta como que tú dijeras ah el simón como por decir un Mr. Beast imagínate este cuate yo creo que es el monstruo del del internet del youtube que el rey del como dice el internet del escorpión dorado no qué esperanza si 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 no no el Mr. Beast está en otros niveles no no olvídate entonces yo creo de repente a falta de creatividad arma pleito a falta de cierta creatividad que hace Saúl Reina lo ubicas no el de Canadá Diego Saúl Reina se llama ese otro cuate que miran todos los viste ahí él en un momento él empezó con qué así se vive en Canadá este así gana un albañil en Canadá ok muy chido y ahorita él ya son videos de me demandaron y voy a demandar por 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 poner a mis hijos a cortar manzanas me acusaron de abuso infantil laboral o sea ya es y que ni es cierto a lo mejor pero él ya tú sabes es que eso lo hacen para tener vistas pero se vuelven canales de moda pero a la larga no te vuelves un canal establecido no y mi idea con esto es ser un canal establecido y es lo que yo he tratado de hacer yo si me les he querido salir del morbo pero a veces sabes que te confieso si he utilizado esos elementos para cuando noto que estoy en picada así para levantar dar un levantón te levantas y ya vuelves a mostrar lo que tú estabas haciendo eso yo lo he hecho de hecho yo tengo un video ahorita muy bueno pero es mía bajo la manga porque se tiene morbo pero ya cuando vea que ya estoy tocando fondo entran y te rescatan y tienes que campechaniar a veces que me dicen a mí de todo te quejas te pasas quejando si viera lo que realmente me pasa en el día a día y los hubiera no pues sería un lamento de ayer por ejemplo fíjate yo salí a Guadalajara y él se quedó ahí cuidando pues no llegó un cuate ahí a pedrear la casa a tirar pedradas así y esto no es no es crear morbo para vender no esto pasó ayer ahora ya hice el video y lo voy a subir voy a explicar qué pasa y qué crees que pasa con esos videos que tú pudiste a alguien que tú no ajá pueden pensar pero a la vez digo hay gente que va a saber que es cierto pero qué hacen esos videos o sea no si levantan si me entienden la atención a ver que fueron a pedrear en la casa qué pasó vamos a ver es que es el morbo porque fíjate que yo tengo tiempo siguiéndote y los videos de la hacienda si no sé si subes 10 un suponer veo 5 ajá pero esos 5 por ejemplo de voy a vender la hacienda ah cabrón a ver qué pasó déjame ver por qué voy a vender la hacienda sí 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 o se nos está minando el agua ajá miren o ahora no tuve dinero para pagarle a ay cabrón a ver qué es una novela una novela una serie y capitulada que estás viendo ajá pero si me pusieras algo bonito ándale ahora no lo veo eso ahora no lo veo mira a mí me duele que la gente me empiece a ubicar como un polémico como un José Torres a mí me dicen así ah un José Torres porque dicen que estoy haciendo polémica de algo ¿no? sí me duele me lastima no me gusta yo quisiera ser un creador que digan de los mejores creadores o un buen creador de contenido que sí disfruto ver ¿no? así me gustaría que me vieran así pero eso súbeles un video bonito súbeles un video así bien bonito bien armadito sin polémica incluso instructivo de ah miren sabían que la milpa cuando está en este proceso no te ve nadie no te ven a la goma no les interesa triste y desgraciadamente ahorita la gente se levanta a ver el teléfono y ellos nomás quieren ver qué pasó con la casa de los famosos ayer quién se peleó con quién oh que poncho le dijo a aquel digo porque yo estoy ahí como un poquito metido en la historia pero así oye que el de Jalisco desconocido se acaba lo agarró la policía y que no sé qué pasó ya te vuelves o sea pero como tú dices ya se acabó el pleito que ya se arregló ah entonces ya ya no lo voy a dejar seguir viendo lo que estaba acá así sí sí pasa sí sí totalmente muy bien Marco oye ahorita entre las cosas que tocamos sacaste el tema de tus niños sí sé que ya se lo has contado mucho muchas personas pero ¿por qué tu niño grande dejó de salir ya en tus videos? el güerito ajá ay pues de hecho mira ahorita estoy demandado actualmente yo creo que lo sabes ya estoy demandado por su mamá este y fue muy difícil convivir para mí con él yo creo que mucha gente lo ha experimentado cuando es una persona que se vale de del niño para como controlar cierta parte un poco de tu vida no pues no lo vas a ver ¿y por qué no? pues no pues nomás porque yo digo el niño en sus momentos pedía permiso para ir o para que yo fuera por él o para que a mi mamá y pues no no hay permiso entonces por circunstancias de separación y divorcio este pues no pude convivir mucho con él o pocas oportunidades que tenía de que él se iba mucho con mi mamá este yo estaba viviendo en Mexicali pues entonces mi mamá me decía hijo ¿cuándo vas a venir? ah pues pienso ir en 15 días ah ok porque el niño quiere verte entonces le va a echar mentiras a su mamá fíjate le va a echar mentiras a su mamá para que venga porque ya sabes que si sabe que estás aquí no lo va a dejar venir este ¿por qué? pues no sé simple no quisiera dar detalles mucho de eso porque ahorita que estoy demandado todos puedes utilizar tu contra exacto entonces solo sé que ha sido una situación muy complicada he tenido mucha distancia con mi hijo desde que él tenía un año y medio fue que me separé y después me divorcié y ahí empezó la distancia entre él y yo por el conflicto de no acuerdo con su mamá y eso fue lo que sucedió pero cuando sucedía que de repente a veces no lo voy a negar a veces sí este que de pronto pues la mamá pues estaba en buenos términos en buen punto ah ok ve y boom pero normalmente era de que él se escapaba él agarraba hasta su bicicleta y unos dos kilómetros ¿no? dos y medio en su bicicleta hasta llegar a la casa porque sabía que yo iba a ir y ya podía verlo convivir con él incluso hasta lo grababa porque la gente oye ¿qué pasó con tu hijo? así como me lo preguntas ¿qué pasó con él? ahorita actualmente sé que se fue a Canadá yo di un permiso temporal un permiso de de por vacaciones que según eran vacaciones ya va para dos años y no lo he visto ¿y no tienes contacto? no sé de él no sé de él no sé qué pasa con él ahora sí que me atrevo a decir algo feo pero digo si viviera o no viviera ni siquiera sé o sea de verdad no sé absolutamente nada de él y se me hace muy triste y feo porque pues digo nada le costaría de repente a la mamá decir mira tu hijo este está haciendo esto o mira cómo se fue hoy a la escuela o mira las calificaciones ¿cuánto años tiene? ¿15 años? 15 años este a mí se me haría tan bonito que por ejemplo ok no me quieres no me puedes ni ver ni en pintura por lo que sea por lo que tú quieras pero pues el hijo es aparte ¿no? oye te mando estas fotos de tu hijo mira ya logró esto hizo esto oye no quisieras hablar con tu hijo para hacer una videollamada nada cero contacto y y esto si lo puedo decir digo las veces que yo tuve contacto con él hola pa de hecho se me decía raro que me dijera pa él nunca me dice en persona pa es a pa pa no entonces hola pa ¿qué estás haciendo? y yo oh bien hijo ¿y tú cómo has estado? no pues bien hola qué bueno ¿y tú? mándame una foto para ver cómo estás pues nunca nunca llegó la foto nunca llegó la foto oye hacemos una videollamada pasa al rato es que estoy haciendo tarea y de repente al otro día oye hijo de tú ¿quién sabe cuántas madre? hijo de ¿a quién nos mensaje? no era él no era él y yo lo que hice y yo lo que hice determinantemente fue decirle incluso a mi mamá y hasta a mi primo se la sentencié le dije yo donde yo me entere que tienen amistad con ella que tienen una relación con ella lo que fuera ahí me pierden a mí y hasta a mi mamá se lo dije mamá deja ya de tener contacto con ella porque es solo para ofender para atacar para insultar ahorita estoy demandado porque hubo pensiones meses de pensión que no vi porque yo en mi ignorancia bruta este no sabía y lo digo de verdad no sabía ni en el divorcio me lo dijeron que si el niño estaba un mes con mi mamá o dos meses y oye hijo el niño va a estar conmigo un mes ok porque si era o dos meses ya tiene dos meses aquí conmigo ah ok mamá le mandaba yo a mi mamá dinero era para que le compres unos tenis un pantalón que ocupa lentes unos lentes tenía que yo llevar los recibos al juez yo no sabía que tenía que llevar los recibos al juez ahora si el niño iba a estar tres meses con mi mamá o conmigo tienes que ir a notificarle al juez va a estar dos meses conmigo va a estar tres meses conmigo o estuvo tres meses conmigo y el juez ya lo pone establecido ahí notificado y todo para que en el caso de que te va a demandar por esos dos meses que no diste dinero tú digas por qué pasó porque eso es legal pues yo nunca hice eso entonces las veces que yo aporté dinero que yo le enviaba oye Samá si te toca ver al niño cómprale esto esto ¿por qué? porque yo me enfocaba en mi valor de padre no en que el juez supiera si daba o no daba ¿no? pero bruto yo era no haber ido a tener constancia de eso porque ahorita estoy demandado por eso este otra cosa que también reconozco y lo digo aquí ampliamente y se lo digo al juez porque tengo cita con él ya para ver qué va a pasar es de que ¿dónde ves tú? o ¿cómo le haces tú para ver cuánto es lo que toca de pensión según va pasando el tiempo ¿no? que yo sepa no hay yo he buscado en la internet y no te sale claro tienes que ir con un juez a un juzgado y tú sabes lo que es un rollo oiga cita tal cita pues hay que hacerlo la gente va a decir pues si ¿por qué no lo has hecho? para que le haga las cosas bien yo lo entiendo ahorita ya lo estoy haciendo ya tengo ya rato que lo estoy haciendo ya sé el tabulador ya sé todo ese rollo pero digo actualmente estoy demandado por esa situación pero lo que se me hace a mí muy triste Luis es eso es no poder ver al niño no poder ver al niño ok a ver dinero me debes esto que esto ok y tú me debes a mí que yo vea al niño no me dejas verlo ¿y tú cómo recuperas ese tiempo perdido? ¿cómo recupero yo ese daño emocional? esa distancia de mi hijo mi sangre 15 años prácticamente 13 años o 12 perdidos este incluso hubo un tiempo en el que ella se desapareció como 8 meses por ahí con alguien alguna pareja y el último mensaje fue no quiero nada de ti no deposites no quiero saber nada esa cuenta ya está inactiva no quiero nada tú no me no me interesa ni un peso tuyo y yo entre mi huelga y protesta era ok si no lo veo pues no doy yo ocupo ver a mi hijo para seguir dando ¿no? pero eso al juez no le interesa o sea yo no sé si no lo viste 10 años ¿y por qué? aquí dice que cada mes tú tienes que depositar y te hagas se acabó el corrido entonces ahí es donde yo creo que la ley debería ser distinta normalmente tú sabes en ese caso la mujer siempre termina ganando el hombre es el villano más no hacen valer sus derechos de ok espérenme yo no di ahorita porque tengo 5 meses que no veo a mi hijo y pregúntenle a ver vamos a ver ¿cuántos meses no lo viste? por tanto ¿por qué? pues es que ah ok como castigo o como disciplina para ti mujer que no le permitiste si él te debe 8 meses te va a pagar 3 nomás por decir algo ahora vuelvo a repetirlo yo a mí respeto a los jueces como una autoridad suprema pero me importa más yo cumplir con mi hijo como padre y no nomás con una pensión alimenticia lo que ocupe que se me hace tan feo señor juez mire aquí estoy comprobando que estoy un papá responsable me amaría mejor tener a mi hijo conmigo y ahora sí ¿cuál pensión mi hijo? ¿qué ocupa? ¿qué ocupa esto? ¿para trabajar? ¿qué ocupa esto? ¿para estudiar? ¿qué ocupa esto? pues lo que necesite lo que se le pueda dar eso es lo que yo creo entonces ahorita no sé de él honestamente no sé qué piensa de mí con tanta distancia y con tanto encierro y con tanta separación de contacto no sé qué está qué él piensa de mí yo antes de que se fuera a Canadá todo lo por tener de hablar con él le dije hijo no te vayas ya puedes decidir le digo ya ya puedes estar conmigo ya iba para los 14 puedes vivir conmigo si tú quieres sí papá pero yo quiero conocer Canadá mira hijo yo siento que ya no te vas a regresar le dije siento que no vas a poder regresarte y le dije si te vas yo te ofrezco la oportunidad que te quedes ya conmigo y ahora sí seamos lo que somos vivamos como lo que somos que me dé la oportunidad a mí ya de ser un padre contigo 100% pero si te vas hijo ya no eres un niñito de esos infantes de 5 años 10 ya piensas si te vas y resulta que no te puedes regresar y todo acuérdate que tú quisiste irte a pesar de lo que podía pasar tienes que aprender a vivir con consecuencias de tus decisiones le dije yo obviamente si supiera que está en peligro algo movería cielo mar y tierra claro exacto este por lo poco mucho que sé quiero pensar que está bien pero quisiera decirte no sé que está bien no lo sé no lo sé entonces ahorita en esta demanda que se está haciendo también voy a hacer valer mis derechos también voy a hacer valer que quiero verlo también voy a hacer valer que quiero saber cómo está y todo si no hay respuesta lo que sea pues hay que moverse por donde se pueda relaciones exteriores con Canadá lo que fuera y se arregla esa situación pero pues ya va para 15 años ya si él dice no papá yo estoy bien o así yo acá me quiero quedar adelante no me quiero ir para allá adelante así son situaciones tampoco me voy a hacer ver como una total víctima si 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 de algo yo me acuerdo y me reprocho a mí mismo en ese tiempo como esposo y como padre no tenía una economía nada estable nada este si eso la brilló a ella a decir ahí nos vemos este pues muy válido o no porque yo creo que una persona que te quiere dar pues lucha contigo ¿no? este yo en ese tiempo a veces a veces ni para los jitomates y yo era de buscar trabajo buscábamos trabajo y a veces había a veces no había y cuando había pues aparte si salías cuando no había y ahora le así y esa fue la situación que de pronto llevó a cabo la ruptura la situación en la que estás ajá la ruptura y todo y ya este se acabó es una historia una etapa muy cruel a mí me preguntan oye Tamazula este el otro día me decían ¿cuándo vienes? no no tengo nada que ir a Tamazula mis recuerdos más amargos ahí están y están en Tamazula cuando yo tuve esa relación con ella yo la seguía por las calles llorando llorando que regresara conmigo que le iba a echar ganas y pues en pleno centro de ahí de Tamazula me acuerdo que iba de atrás de ella le decía yo escúchame quiero platicar contigo y era de indio patarragada no vales nada eres una basura mírate me das risa y yo así atrás de ella de pueblo chico hijo del maíz imagínate imagínate entonces eh Tamazula en muchas de las calles cuando yo me acuerdo de Tamazula me acuerdo de las calles en las que lloré así este me acuerdo de las parcelas como dice uno regresa a los lugares donde fuiste felices pero donde fuiste infeliz no hubo parcelas de caña en las que donde ella vivía y yo sabes que hacía me iba a la una de la mañana una de la mañana me cruzaba entre parcelas ahí donde vivía la juate ahí me cruzaba entre parcelas y procuraba llegar lo más cerca posible de la casa nomás para ver si escuchaba la voz del niño o la voz de ella así de tanto que me caló que me dejara que no supiera aguantar mi pobreza de que pues para ella fui un bueno para nada y yo creo que por eso su odio de haber sido un poco hombre para ella por no haber tenido un sustento económico lo suficientemente bueno me dolió como no tienes idea yo me quise matar quise acabar con mi existencia en una ocasión fíjate mi hermano que murió era le encantaba la cacería y tenía una retrocarga y él entró y dije aquí voy a dejar la retrocarga me dice no vivió ahí en la casa de nosotros ya estaba casado y yo estaba pero para el arrastre yo dije cuando dejó la retrocarga adentro voy a abrir la puerta dije yo ahorita es cuando ahorita es cuando estaba yo que me llevaba la fregada no estaban ni ellos eran mis vecinos a un lado no estaba nadie no había nadie dije el momento perfecto yo no aguantaba ya con mi vida sin ella sin el niño y entró dejó la retrocarga y mi hermano pues pasó desapercibido no notó a lo mejor mi dolor que yo estaba sabía que estaba pasando esa situación pero no le tomó importancia no se quedó a cómo te sientes qué onda qué nada se fue y yo dije ok sobres dejó la retrocarga y de seguro está cargada era de un tiro y pues siempre le dejaba el tiro ahí y yo lo que hice decía una de las cosas que más amo de esta vida es la naturaleza los pájaros ver el aire en las ramas moverse eso me encantaba y me sigue encantando hasta la fecha y yo dije antes de meterme a darme el tiro me voy a despedir de esto que más amo 5 o 10 minutos miro el aire y todo y ya he decidido en mi corazón y todo agarro para adentro para adentro y donde estaba la retrocarga no estaba allá en la esquina que la había dejado y nadie entró nadie entró no había nadie en la casa era yo el único él entró la dejó y se fue y yo vi donde la dejó la vi y dije ahorita entre sopas y cuando ahí voy para adentro que 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 esto que pasó desapareció que no estaba no estaba y pues no acabó ahí el dolor obviamente este se vinieron otras situaciones más feas porque yo volví con ella o sea si me aceptó de nuevo pero era para otro infierno y para otro infierno y para otro infierno hasta que la última ya andaba yo cayendo en la cárcel por una avería que hice cuando la encontré con ahí en otra situación no pues yo me volví loco y hice desastre ya por poquito caí a la cárcel hasta que el director de la policía me dijo dice tú tienes futuro cantando me dice yo soy tu fan me decía me gusta como cantas pero no vas a hacer nada si te metes en un problema te vas a hundir para toda tu vida me dice ya déjala y vete dice vete de aquí vete a otro lado donde no te conozcan empiezo otra vida pues así pasó me fui siete años siete años fuera de mi tierra y pues tú crees superé la situación ahorita gracias a Dios no tengo dolor no le deseo ningún mal yo a ella para nada es un ser humano como otro ya la veo yo como un ser humano que salió de mi vida sé que es la madre de mi hijo me duele que ella no tenga la la como se puede decir la humanidad de reconocer que soy su padre hasta el grado que soy su padre sí hasta el grado pues de que de de que me permita convivir con mi hijo pues ¿me entiendes? esa es la cosa esa es la la parte fuerte pues pues gracias Marco por compartirnos ese episodio de tu vida la verdad que creo que ha sido una persona muy fuerte ahorita que me comentas por qué no quieres regresar allá a Tamazula creo que te lo entiendo yo tampoco regresaría pero me da gusto pues que has llevas una vida de pobreza escasez cosas difíciles en tus matrimonios y todo y ahorita creo que la has sabido llevar de hecho transmites que estás tranquilo contigo mismo y lo que ha pasado y espero pues se solucione el tema con tu hijo este ahorita que tocaste el tema de que el comandante algo así la policía te dijo que tenías futuro con la música cuéntanos cómo es tu carrera musical he visto que ya hasta grabaste un disco un día hiciste un evento y por algo se canceló los boletos y lo volviste a hacer cuéntanos cómo va tu tema de la música y también quisiera tomar el tema de que ibas a ir hasta un programa de Estados Unidos y por ahí no te sentiste a gusto nos podrías contar un poco sobre tu carrera musical pues mira este muchas gracias aquí el asunto de la música pues es un tema difícil si YouTube de repente es difícil la música lo es más creo que la música es como un billete de lotería le estás rasca y rasca y rasca a ver cuando te topas con algo a diferencia de la lotería la música pues es de gustos y hablamos de que la música ranchera que es lo que yo canto la música de mariachi pues de pronto ya no es el top ahorita no es lo más sonado lo más escuchado lo que la gente quiere escuchar incluso ya quisieras ya ni la gente mayor que se supone que son esas son mis canciones lo que sea ellos ya también ya traen ahí a su Karim León y peso pluma y ya la gente mayor ya también traen esa música está bien digo que tiene pero en cuanto a mí que yo como que me aferro a rescatar un poquito de esa música y proponer tratar de gustar con alguna canción yo creo determinantemente que mira no ha sido fácil ha sido un camino larguito de arriesgo de inversión y una inversión que no ha regresado para nada y sin embargo lo hago porque me encanta y verme a mí mismo como un cantante que ya grabó que se ha presentado pues para mí es una satisfacción muy bonita ahora puede sonar contradictorio pero no me llama la atención la fama pues ni el éxito como cantante porque es difícil no es fácil es más mismo Edwin Cas el de Grupo Firme acaba de publicar que se retira que deja que deja dice no sé si vuelvo o cuando vuelva dice pero voy a recuperar mi vida la vida que perdí dice porque logré el éxito y el dinero fíjate lo publicó me llamó lo vi ayer en la noche dice me di cuenta que perdí lo más valioso que tenía antes de ser famoso dice que era felicidad fíjate cuando ellos andaban allá en la rumorosa en los cerros de Tijuana se iban entre cerros y asaban carnitas allá para grabar unas rolas así a campo abierto yo los veía también digo que qué bonito cuando tienes esa ilusión de ser grandes y que empezaste desde abajo pero en el caso de ellos crecieron lograron la masa económica en fama en éxito y mira lo vino a perjudicar porque si se perdió el pobrecillo si se perdió y lo reconoció de hecho que crees que yo hice un video reaccionando a ahora que se vieron con este famoso 69 creo que se llama y que fue un desgarriate la fiesta que tuvieron fue un descontrol verdadero hasta se veía un video ahí hasta me empezaron a criticar a ti no te consta porque decían que tú no es que yo vi cuando se están dando unos casazos o pases bien buenos entre todos y salió el video y lo subieron yo no sé quién lo habrá subido pero salió por ahí como que lograron disiparlo pero lo que dije yo entre a mí pobrecillo no invento a mí me cae muy bien Edwin Cas me cae muy bien y digo ya está descontrolado ya se descontroló entonces no quiero hablar del tema ese simplemente lo hago referencia a lo que yo busco si le tengo respeto y temor a la fama y al éxito porque siento yo que si lo lograra no sé si me llegue a estorbar para la felicidad que yo busco realmente yo busco ser feliz con mis hijos yo busco ser feliz sentarme bajo un árbol y que me están hablando porque la presentación de mañana que el ensayo de pasado que el esto y el otro y ya no tienes vida propia es que eso tampoco quiero un día alguien me dijo bueno entonces por fin entonces para qué le buscas porque tanto le vas a dar que un día puedes dar con algo y ya no vas a tener vida propia ya les digo yo mira afortunadamente a lo mejor hasta me pongo quisquilloso pero afortunadamente ahorita ya no ocupas managers ya no ocupas representantes a lo mejor si los necesitas para ciertos eventos pero ok si supongamos que yo encuentro el éxito en la música yo quiero decir oye Marco que onda te quieren en Monterrey ah pues vamos oye que te quieren en Los Ángeles ahorita no puedo dos meses por lo menos no voy a poder para la siguiente sí controlarlo tú para que tú no pierdas tu felicidad que realmente vale la pena tu familia tu espacio de privacidad todo eso mantenerlo pues si no es posible y dicen no es que así no vas a poder por si no vas a perder la vigencia si tú vas a cantar cuando te dé la gana pues la gente se va a olvidar de ti ah pues prefiero no tener ex la verdad yo prefiero no tenerlo porque si ahorita gana gano uno decentemente y que te cuesta ganarlo y que te cuesta mantenerlo digo no yo no quiero saber de más bronca imagínate escalas más grandes imagínate ajá no digo yo tampoco quiero tanta bronca yo sé que para comer se ocupa dinero para satisfacer cierta necesidad un gusto una felicidad se ocupa dinero sí pero tampoco quiero que sea lo que me domine a mí y entonces ya no tenga vida propia y hecha a perder la familia que tenga mis papás mis hermanos todo eso pero ok la música me ha dado cosas muy bonitas por ejemplo imagínate no hace mucho grabé una canción iniciando este 2023 se comunica conmigo Don Chepo Reynoso que es el entrenador del Canelo Alvarez para grabar la canción ya me hice viejo que es una canción que ahorita ha estado gustando mucho a la gente ¿versas de tu autoría? no de él de Don Chepo ok ajá y mira para mi sorpresa cuando me van a dirigir porque él me dice mira yo ya tengo el estudio y yo tengo quien te va a dirigir pues nada era nada más y nada menos que el productor y músico de Luis Miguel Kiko Sibriar ajá ajá de hecho yo Kiko lo conocí pero por la serie de Luis Miguel ándale ah pues él mero y él me dijo Marco a mí me halagaron sus palabras yo no creía lo que estaba escuchando de él te voy a decir algo yo honestamente no creo en mí como cantante pero no es que no crea en mí de a tal grado que me estorbe decirás que si no crees en ti pues no vas a pegar ¿verdad? no o sea sí creo en mí pero no creo que yo sea un fuera de serie o sea un artista que honestamente digas tú ah sí qué pedazo de artista qué pedazo de cantante un Andrea Bocelli no pues jamás pero sí estoy convencido de que si pega peso pleno ¿por qué yo no? de acuerdo ¿verdad? sí estoy convencido de que si pegan tantos cantantes que pues la verdad no hay voz no hay así digo pues ¿por qué yo no podría gustarle a un cierto sector? entonces por eso me aferro reconozco que no soy el gran cantante pero también creo que sí puedo lograr algo pues sí creo que lo puedo lograr y lo he logrado oye para ya estar siendo dirigido por un productor como este Kiko Kiko imagínate ¿tú crees que eso no es un logro? ¿sabes qué me acuerdo ahorita? de un muchacho hondureño no sé si viste ese video que fue a tengo talento mucho talento y ahorita vamos a ese tema que él le dice oiga ¿y tú qué onda? ¿qué has hecho en la música? le pregunté a pegar no pues mire yo en mi país en Honduras soy muy famoso pero yo quiero decirle algo a los hondureños a mi pueblo dice a mi Honduras a toda la gente hondureña que me ve no crean que ser famoso es tener mucho dinero y ser popular es llegar en carros del año y cuando yo cuando él dijo primero yo ya soy muy famoso sonó arrogante ¿no? pero cuando él ya da su contexto él dice es que yo soy famoso porque yo estuve en los primeros lugares en Radio en Honduras con una de mis canciones dice y eso es ser famoso ¿sí? claro y popular pero muchos dicen mi país creen que si no llego en un carro del año no soy famoso si no tengo mucho dinero no soy famoso y les tocó el corazón ahí a los jueces entonces yo en mi caso también puedo decir algo similar he logrado he logrado éxito porque muchos que sueñan con cantar ya quisieran grabar como con los músicos de Don Vicente Fernández que yo he grabado músicos del María Chivargas de Tecalitlán Nuevo Tecalitlán grabar en estudios grandes ser dirigidos por Kiko Sibrián imagínate eso es éxito para mí es éxito es éxito personal si tú quieres pero no tan personal porque te repito cuántos artistas no quisieran esa oportunidad ahora yo estaba grabando ahí y todo y las canciones están muy sentidas ya me hice viejo se llama una la otra se llama El Reclamo cuando yo estaba grabando Kiko detiene la grabación le pulsa el botón para activar su micrófono y dice Marco Marco espérame espérame un poquito y yo entre mí y digo muy regañadón porque oye él es el que está en el estudio grabando Luis Miguel de repente lo que sea que le puede sorprender a un hombre como él que ha visto de artistas y artistas y artistas ya graba pausa y espérame un poquito se voltea y platica con el dueño del estudio y con Don Chepo Reynoso que estaban ahí ¿sabe qué platicaban? yo no lo escuchaba porque apagó el micrófono ya regresa y lo prende perdón Marco dice perdón dice lo que le estoy diciendo aquí a los señores dice es que yo no sé qué está pasando dice pero se me está erizando la piel dice cuando empiezas a cantar la canción Kiko te lo y dice se me está erizando la piel dice cuando empiezas a cantar la canción algo algo traes yo siento que quieres decir algo a través de la música me dijo traes algo cañón que sí si llega y me dice si llega vamos vamos a seguir síguela cantando era nomás para calar ahí monitores y tú sabes ¿no? ok le pone y ya empieza la pista otra vez empiezo a cantar otra vez y en eso vuelve a parar la grabación otra vez permíteme marco dice permíteme y ahí ya no apagó el micrófono dice corta y dice es que no sé dice fíjate así lo dijo si esto es hormonal o no sé qué traigo dice pero de veras marco dice vas pa grande me dijo me dice vas pa grande y yo entre mí la batería ahí está vas pa grande me dice y yo le digo yo lo escuchaba y dije no me está chorreando me está horreando dije no 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 para que me lo esté diciendo es este grande artista gran músico no y me dice mira marco fíjate bien tienes tienes todo para pegarla necesitas tres cosas nomás y dije uy ya empezamos ahí con lo imposible dice necesitas la canción la canción y la canción es lo único que necesitas la canción la canción y la canción o sea una canción una canción que de pronto explote y diga no inventes qué rola y ya 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 la hiciste entonces sí creo en eso ¿por qué creo en eso? en ello porque mira ¿cuántos artistas hay que tienen la voz más increíble que tú te puedas imaginar pero no ha pasado nada con ellos? ¿cuántos artistas hay tremendos pero no ha pasado nada con ellos? sí ve a los carioques y tú puedes oír a alguien ahí que dice qué voz y qué bien canta pero no ha pasado nada con ellos no es fácil yo estoy en busca de lo que me dijo Kiko la canción estoy en busca de esa canción ahora no existe canción destinada para el éxito el éxito el público te lo va a dar tú no puedes decir esta está buena esta va a ser no es como los videos tú puedes pensar que es el mejor del mundo el fregadazo y no no sorprendió a nadie entonces yo nada más estoy en busca de una letra ¿sabes cuál para mí es? la mejor propuesta para un posible éxito es aquella canción que cuando yo la escuche diga carajo esta canción es mía o sea es para mí la siento me llega porque así la vas a interpretar así la vas a hacer sentir no puedes cantar solamente cantar por cantar creo yo una canción creo yo para que se convierta en un gran éxito pues no 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 o sea ah está buena no me gusta pero la grabamos si hay éxitos accidentales así muchísimos muchísimos pero de pronto yo por eso lo que hago es propuesta 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 y nunca sabes de dónde puede venir y si no sucede nada Luis si no sucede nada si no sucede nada en la música yo solo sé que me voy a sentar bien contento un día debajo de un árbol si Dios me permite vida a ver mis mis fotos de cuando canté a escuchar la música que grabé y que yo pueda tener un tema de conversación con alguien mira esto yo grababa y sabes que la satisfacción de decir lo intenté no me quedé con las ganas de hacer nada yo llegué y toqué las puertas y ya o sea no me quedé con el hecho de si yo hubiera ido a tal programa hubiera logrado el éxito si o no si y no y ahí es donde viene el tema del programa cuéntame cómo te contactan o tú haces una solicitud o qué onda cómo se llama ese programa tengo talento mucho talento popular en Estados Unidos y el dueño es Pepe Garza o uno de los dueños y haz de cuenta que que yo entre mí le dije a Don Chepo el dueño de la canción ya me hice viejo y que les digo es entrenador o fue entrenador del Canelo Álvarez ahorita es su hijo y le digo oye Don Chepo este programa de repente a mí no me gustan los concursos le digo porque no me gusta yo que si tengo talento o no tengo talento un juez lo decida porque luego el público se queda con la idea ah pues si perdió es que no sirve y ya después no te la creen o sea ya andas de solista por ahí no pero él ir a participar porque ahí perdió vámonos sí funciona o sea psicológicamente si te le quedas a la gente como alguien que perdió y para que convenzas ahora sí si de por sí estaba difícil convencer sin conocerte ahora te conocen pero como perdedor y de los primeritos ¿cómo crees convencer después al público? entonces yo por eso nunca me han gustado los concursos de canto sin embargo ese le dijo oiga no será ahí como que hable o no conoce a alguien ¿cómo no? dice Pepe es mi amigo este yo digo que si se puede hacer una aparición ahí no como concursante sino para cantar su canción pues para que la conozcan le digo si tiene unas ahí mueva sus palanquitas para que la gente pues lo vea ¿no? escuche más bien la canción ok deja hablo con él pues todo se fue no por donde yo quería se fue por la idea de participar y ya Pepe le dice ok dígale que se venga va a participar aquí y va a hacer su show y le damos entrada y todo sin problema ellos pagaron el vuelo ida y vuelta y todo y ahí voy y yo sí estaba ilusionado ¿cuándo era McAllen? en nombre ahí en Los Ángeles ajá se me olvida el área cerca de ahí en Los Ángeles el área de Los Ángeles cerca y resulta que llego y yo todo y yo emocionado porque dije caray pues voy a salir en la tele y voy a salir a lo grande porque es un canal que ve mucha gente ¿no? o sea Estrella TV iban a estar algunos jueces pues de nombre y todo y ya estaba yo en el programa vi los participantes y en eso llegan con el famoso release el de firmar el papelito pertinente al concurso y yo dije tarjeta llena dice ya se llenó sí ya se complementa entonces dice yo dije ya empezamos con el papelito pero bueno vamos a leerlo porque aquí es donde está lo bueno y decía por favor de leerlo antes de firmar en letras grandes y dije ahí está la trampa ¿saben? o sea te pusieron la letra grande como para que no hubiera pretexto exacto es lo principal y no lo viste ¿por qué? porque la tendencia de todo concursantes con tal de salir en la tele firmo y así fue yo dije no yo vengo en serio y lo que he venido haciendo es en serio y no vengo a jugar yo vengo a no le vengo a vender a nadie mi producto que yo ya he hecho lo que me ha costado vamos a ver qué dice y tar 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 empiezo a leer y que me topo con una cláusula que decía este a partir de este momento y de la firma reconoce usted que sus canciones escritas o por escribir pasan a ser propiedad del productor del programa y ahí fue donde no ¿cómo? yo entiendo que si voy a cantar una canción mía en este programa el programa el programa no más puede hacer uso de ese video para lo que quiera para su programa pero para propiedad del productor tú te vuelves de su propiedad intelectual del productor ya no del programa tú es del productor dije y ahí viste clarito de modo que sea tan burro yo para no entender que eso está ahí medio raro y yo lo que hice y la mujer ya ya lo firmó no espérenme lo estoy leyendo ok rápido por favor que ya van a pasar allá y otra vez ya no le digo sabe que voy a hablar con mi abogado le digo porque se lo voy a leer lo que dice aquí y ya me dejo de molestar la mujer en ese rato entonces yo lo que hago es hablarle a don Chepo oiga don Chepo ya ve que voy a cantar su canción ¿verdad? que voy a participar con ella no pues que si ya no va a ser de usted pues mire aquí dice el contrato que canción que yo cante si es original de usted o mía ya no pasa a ser de usted pasa a ser de propiedad del productor y lo que me llama la atención aquí o me alarma me preocupa es que no dice para el uso del programa o no dice para ponerlo en youtube exclusivamente o sea no está especificando para que aquí nomás dice que eso se pasa a ser propiedad del productor entonces usted puede decir pues como va a ser propiedad si yo la tengo registrada si está mi nombre si pero al firmar al firmarles este papel es como si usted les dijera ya es tuya mis canciones ya son tuyas fíjate entonces no a la goma dije yo ya que me dice el nombre pues nombre pélate de ahí y me dijo pélate de ahí diles adiós y muchas gracias lo que adiós y muchas gracias que agarro mi maletita y que agarro ese release así al otro porque que crees ya le había firmado dos o tres hojas yo porque me estaba presionando pero dije no 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 espérate que le pongo freno y dije lo rompo y lo pongo en un bote de la basura no dije lo unen y ya me jodí que me lo echo la bolsa yo y que agarro mi maletita y a caminar por calles perdidas sabrá Dios en que lugar si de hecho es de los videos que más me transmite como que andas bien agüitado si porque te paras en una calle bien sola y traes tu maletito en mano si me desmoralice feo porque si tenía ilusión de salir en ese programa nunca me había gustado participar en concursos y el día que me decidí a salir en uno y ya así ya hecho y derecho toma y aún así pudo más mi voluntad y mi dignidad de no regalarle nada a alguien solo por salir de poner la carita porque tiene el espacio ahí de poner la carita en la televisión exacto no no ahora supongamos que yo hubiera ganado el programa supongamos ok 100 mil dólares a lo mejor menos impuestos pues ya queda más poco pero ya eres propiedad de tengo talento mucho talento y del productor así que ahora ya no das paso si ellos no te lo autorizan ahora ya no vas a trabajar si ellos no te lo autorizan y te van a decir te presentas acá te presentas allá te presentas acá y tú tienes un sueldo así es no más si puedes llenar un estadio exacto y un sueldo tú ganas 10 mil dólares aquí se van a generar 15 millones de dólares algo parecido con lo que le pasaba a Werner Tomorrow llenaba estadios y le dan 20 mil pesos entonces no es casualidad que esto me haya pasado a mí le pasa a mucha gente que por el hambre por tantas ganas de que ya con tal que me vean que sé hacer y que yo sé que voy a pegar venderle su vida a un productor o promotor no 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 y yo me di vueltita y hace cuenta que lo que me dio como se puso de suspenso es de que dije me hablaron ¿dónde estás? no ya me fui ¿por qué? es que leí el contrato no que te asustaste de más aquí a nadie le quitan nada le digo porque no han figurado pero qué tal y yo logro ser un éxito en su programa que a lo mejor no lo voy a hacer nunca le digo pero si yo resultara ser un éxito ya soy de ustedes y lo mío es de ustedes le ha dicho déjame participar sin firmar nada ajá le digo o yo les firmo un papel que diga que si yo canto una de mis canciones que va a ser distribuida por el programa para el programa pero que no que pasa a ser su propiedad no no pero es que si no son las cosas a nadie le quitan nada pues miren yo ya leí ahí y no lo voy a firmar así que muchas gracias les agradezco la oportunidad y como el vuelo lo pagan de ida y de vuelta yo dije me van a quitar el de regreso ajá y yo estaba faltaba eran tres días de diferencia de un vuelo a otro y allá me quedé con una familiar y yo dije veía este todavía no puedes generar tu pase de abordar hasta que no se llegue el tiempo ajá dije lo van a cancelar en cuanto algo y entonces llega el día del vuelo y decía lo puedes generar en dos horas y que ahí estaba yo entraba y salía veía el tiempo y ya faltaba un minuto y que empiezo a contar la cuenta de regresivo y en cuanto decía cero y que ya podía pum que le doy click y lleno mis datos y venga el pase de abordar sí entonces que te lo canto y vamos de regreso sí porque sí pero fue una experiencia así mucha gente me felicitó mucha gente me habló para decirme oiga fíjese que yo me dedico a este medio y la verdad que lo felicito por no haberse vendido sí yo también era lo que te iba a decir que felicidades porque no cualquiera lo haría ven el momento de fama y dicen pues yo de aquí soy pero a qué costo fama instantánea no más a qué costo sí a qué costo y tu momento de fama lo vas a sufrir porque vamos uno cuando se dedica a esto es porque queremos ser relativamente nuestros propios patrones ándale y pues ahí y va a trabajar 100% para alguien exacto pero bueno esa es una situación así pero mira pienso seguir en la música pienso seguir proponiendo si de pronto un día una canción gusta y pega se vuelve algún fenómeno aquí en México al menos nacional o regional si tú quieres estatal este pues pienso vivir de ello sin involucrarme más allá afortunadamente no le tengo firmado nada a nadie si una canción llega a pegar oye ¿cómo ves? ¿firmamos? no ¿qué quieres hacer? yo trabajo contigo que te interesa que te gusta como canto que la voy a pegar ah bueno ¿y por qué no armamos eventos? juntos como socios si tú quieres no sobres si creen en mí tanto y llegan pero nada que fírmame aquí y por tres años no no lo haría porque ¿qué crees que van a hacer? ¿qué hacen los que siembran sus cultivos? pues le atacan y le atacan y le atacan para sacar el máximo provecho pues lo mismo va a pasar conmigo de hecho yo comparto mucho tu filosofía también a mí alguien me preguntó vino por aquí un rapero una vez se llama Solitario Mondragón y él dice que si la llega a pegar como él espera él sí está dispuesto a pagar todas las consecuencias que vengan con su fama y yo es algo que le dije que no le digo ¿sabes qué carnal? yo no yo no podría vivir con eso yo tengo una vida feliz y si ahorita yo pudiera firmarle un pacto a Dios donde le digo que esto que tengo es lo suficiente créeme que se lo firmaba y no pediría más por quedarte con esa riqueza así es más humana que otra cosa así es sí porque para mí el éxito es esto que tenemos no el dinero sí el dinero va y viene mira la mayoría de los artistas que yo he conocido de sus historias muchos uno que se llama el general que era reggaetonero se le ubicó pues él se arrepiente de haber tocado la cima y la fama amarrado a una empresa porque le hicieron hacer de todo de todo ahí está este Edwin Kass que publicó que adiós el espinoza paz también se retira un tiempo el espinoza paz porque cayó en las mismas garras de un explotador este entonces esas palabras que tú dijiste de este muchacho que no haya sido pues no son muy inteligentes que digamos porque ese es el hambre a costa de lo que sea es un peligro para el día que estamos grabando este video hoy se estrena el video Mondragón ah mira de él el que dices el que digo pues que le vaya muy bien que tenga éxito pero que sea más inteligente para que disfrute lo que hace sin llegar a una crisis existencial o emocional por no saber lo que piden porque dicen ten cuidado con lo que pides porque se puede hacer realidad dicen por ahí y yo sí yo sí tengo cuidado con lo que pido sí lo mido y yo no hombre mira nos levantamos en la mañana nos echamos una canelita luego recelita del fogón que unos huevitos fritos ahí en el comal que unos frijolitos fritos que oye vamos a hacer acabamente vamos a juntar leña vamos a juntar qué felicidad ahorita que estás tocando el fogón ya casi ya para despedir el programa Marco para cuándo el restaurante me lo platicaste desde hace como seis meses me platicaste un caldito de gallinita de rancho unos huevitos de rancho hiciste tres videos de eso anunciando el restaurante pero no llegó para cuándo llega ese restaurante o ese proyecto lo que sí te prometo es de que vayas incluso te lleves tus cámaras y te recibimos con ese caldito de pollo es más lo que te vamos a recibir con lo que la gente quisiera ir a probar como restaurante entonces si de pronto la gente dice yo también quiero lo ponemos y tú vas a hacer el como dicen por ahí el de la patadita de la suerte pero estás invitado para que disfrutes no estás lejos hombre disfrutes de un manjar de rancho si tú quieres pues lo grabas lo presentas a tus seguidores y esa sería la propuesta lo que tú veas ahí a ver qué te parece porque créeme que ahorita incluso propuse algo que también me parece interesante no es de rancho pero el concepto de estar en ese lugar tan tranquilo con una bonita vista a la noche con la luz de las luciérnagas que hay varias ahorita muy bonitas una cafetería donde puedas irte a tomar un cafecito viendo ese paisaje en la noche escuchando los grillos en la noche y que de pronto pues dices un café de olla que una crepa que un algo un antojo por estar ahí en una mesita debajo de unas bonitas luces eso lo pensé ahorita seriamente como un concepto que sí puedo ofrecer en base de que no requiere tanto esfuerzo de mano de obra de personal porque la comida sí necesita de más labor y de pronto no encuentras gente que quiera que quiera trabajar o muy cumplida entonces te imaginas que la gente le esté gustando y un día no llegaron dos que se tienen que atender ¿qué haces? quedas mal y cuando quedas mal te quemas la gente se va con el concepto pues no nos atendieron bien tuvo muy mal la atención y eso son estrellitas en contra o sea son más bien tachas entonces sí quiero de verdad que me nace hacer eso ese restaurantito pero me detiene la idea de que tristemente ahorita no sé si será el tiempo o qué pasa pero la gente en su mayoría no le gusta trabajar y además que no soy yo no me considero un patrón así como que muy exigente simplemente pongo lo que quiero esto me gustaría que hicieran y simplemente que lo hicieran ¿cómo? buena atención a la gente buen servicio ordenados lo más rápidos posibles pero con precaución es todo y sin embargo una si hay gente no sé si te fijas que hoy estamos en tiempos desde que a lo mejor yo también me defendía de algún maltrato pero ahorita la gente se defiende de que le digas qué hacer ahorita la gente se te pone al brinco un empleado se te pone al brinco o sea te resonga cuando le dices oye hay que barrer no porfa porque no se ha barrido es algo que pudieran haber hecho y no lo han hecho y cuando se los dice se enojan se molestan y aguas con este el ¿cómo se llama? el sindicato de de trabajadores y van y se quejan te andan afectando es un tema es un temazo mi admiración para todos los restauranteros toda la gente que emprende negocios y que le va bien y que se mantiene porque es una gran responsabilidad un gran lío yo trabajé como 6 años en un restaurante que resubó que resubó Navarrete y aprendí todas las técnicas aprendí cómo se yo empecé desde chalán y llegué a hacer ser gerente de una sucursal fui de mucha confianza entonces llegó un momento que se metió el abrí un restaurante eso poquito antes de que el canal empezara a funcionar dije voy a abrir un restaurante y de aquí la voy a pero ya cuando vi toda la responsabilidad que era dije no güey o sea prefiero estar de obrero que yo sea el patrón de un restaurante eso de verdad yo lo he visto mira mi mamá por ejemplo tenía una fondita le pudieras llamar así hace un tiempo ya pues la pobrecita empezaba de las cuatro de la tarde acababa a las once de la noche a veces las doce para que se le vendiera bien pues pero que crees se levantaba a las cinco de la mañana hacer salsas hacer salsas o lavar los trastes que se le quedaron que no pudo lavar esa noche porque acabó bien cansada al siguiente día era lavar hacer la salsas preparar prepararte para vender vender acabas y dale vuelta a la misma página te imaginas y ella dejó por pesado en una empresa super pesado ahora voy a faltar estoy cansado pero en un restaurante no puede hacer eso no 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 entonces yo me pongo a pensar en esos detalles y si eh preparar el menudo si tú quieres si yo voy a tener menudo prepararlo el caldito de pollo preparar la salsita los molcajetes cuánto tienes que preparar para que no te falte y el estrés es una de estrés necesitaría yo para decir si lo hago una persona realmente capacitada en el manejo de personal que no habría mucho tampoco pero el poco que haga manejo de personal y que tenga la experiencia de qué pasó mira ustedes que él se encargue las salsas se empiezan a hacer a tal hora se empieza a servir esto pum 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 ya y que él controlar pero a veces créemelo y tú lo sabes es inevitable no poder involucrarte como no te vas a involucrar por si es tuyo ajá entonces claro que vas a andar ahí y ves que algo no está funcionando y oigan esto está pasando y a veces porque les estés haciendo observaciones a los trabajadores ya no van no es que ahí te dice y que nomás ellos quieren quieren es más muchos empleados de ahorita quieren que no les digas qué hacer es más yo ya sé lo que se hace como mesero deja que yo lo haga a mi modo y tampoco va así porque tú ya tienes un concepto claro de lo que quieres ¿para dónde vas? ajá pues no pues no lo puedes dejar así a la deriva entonces de verdad que me encantaría pero lo estoy pensando muy bien esto te lo hago este comentario te lo hago yo sé lo que implica aparte que estás construyendo la casa tipo hacienda de que es un gasto fenomenal sí pero yo ese proyecto sentí que ya estaba porque prácticamente ya lo estabas anunciando y dije pues ahí le dije a mi esposa le dije un día vamos a conocer era el de la vida del rancho ahí desayunado ¿qué crees? que incluso llamé a un muchacho que era capitán de meseros y estuvo era capitán de meseros pero se encargaba prácticamente del restaurante del tapatío ahí se llama Tavo y dije él tiene la experiencia y le hablé oye ¿cómo ves Tavo? traigo esta idea ¿no? sí, 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 sí es más yo traigo consigo gente para trabajar y órale y ya por eso fue que me atreví hasta a decir ¡sas! rájale pero si se me empezaron a venir bronquitas perdón lo del Facebook que para abajo sí, hasta que me estás contando aguas espérate le tuve que meter freno de seco pero a la vez digo oye pero si funcionara y el estrés valiera la pena con lo que deja hago hasta contenido de lo que se está haciendo ahí en el día a día y que acá y a lo mejor hasta me da un ingreso extra para seguir con la obra sin problemas algo pero si me da miedo créemelo me dijo un cuate el otro día pues es que con miedo nunca vas a saber pero el miedo mío es perder a un grado que sí me afecte y eso es yo creo que el temor de cualquiera si esto va el dinero ahí viene el riesgo pues lo puedo hacer pero perder hasta un punto que me cueste recuperarme a futuro y que después me cueste pleitos que me cueste desveladas que me cueste hasta enfermadas ese es mi miedo no el de arriesgarme sino el miedo de las consecuencias sí es que uno sabe hasta dónde puede arriesgar sí eso así es la palabra muy bien pues yo deseo que se armen no ese proyecto sino todos los proyectos que tengas gracias igualmente para ti y la neta que te vaya chingoncísimo ya te conocí una parte de ti en tus videos pero es lo que dices no conoces bien a las personas hasta que las tienes enfrente y en algún video das la impresión como que eres como que poco platicador o no sé poco serio y luego en otros como que sí y yo dije bueno hasta que no lo conozca lo voy a conocer y me agradó más el marco que tengo aquí que te va aquel marco que veo en los videos y sabes qué pasa que a veces la gente no sabe qué broncas trae uno en la cabeza día a día y a veces yo hago videos bien endiablados si tú quieres bien molesto con algo pero así los hago y es cuando yo creo que se percibe que unas veces se ve bien así bien divertido y otras veces está apagadón y hay personas que crees que me han dicho oye yo te vi en tal lado pero me dio pena era saludarte y yo digo pero por qué y es que eres te ves muy especial en los videos a veces me dicen no Leo cómo crees acérquense a saludar ahí me da mucho gusto y agradecerles personalmente que me vean en persona ah que pa' la otra pero de veras si mucha gente me dice que no se anima a saludarme digo ni que yo fuera quien el canelo no pero a lo mejor digo sabe sienten que soy sangrón yo puedo yo sé yo lo reconozco que si puedo de repente transmitir que puedo ser sangrón payaso este cierta prepotencia creo que a lo mejor la puedo reflejar por como a veces pido las cosas o como a veces reacciono aquí mi primo lo sabe pero también sabe él que soy más corazón que otra cosa que si no me gusta ser injusto no me gusta la injusticia si puedo ayudar ayudo a cada rato caigo en redes de edad de changos que nomás me pasan haciendo tranzas pero porque te toca el corazón y dices bueno vamos a ver que podemos hacer me considero amigable pero abro mis puertas de la amistad sin embargo sé detenerme ya a donde veo que no me va a convenir y no me va a convenir en el sentido de que no soy quien para distinguir entre una persona y otra y decidir si tú eres mi amigo o no eres mi amigo sino que pues a la vida te enseña que los problemas llegan solos y más si los buscas y a veces es mejor mantener distancias que tener problemas ahí rodeado de problemas pero cuando tú percibes también como en el caso tuyo eres una gran persona lo lo se ve eres persona razonable a mí me gustan las personas razonables yo te puedo hablar de cualquier tema sin polemizar ni molestarme contigo porque tú no pienses como yo eso es algo que antes lo tenía tenía cierto tipo de esa cosa y la dejé porque realmente creo yo que es interesante que una persona así sea lo peor que pueda pensar o las ideas que pueda tener que tú digas no inventes qué onda con este no tengo por qué juzgarlo ni por qué alejarme de él si me cae bien pues muy su vida y muy sus rollos muy sus ideas hay gente que se aleja porque ah es que este es de cierto partido por decirme si pasa no ya no así no así no me cayó bien ya también que me caía fíjate eso es superficialidad nada más hay que ver el corazón a veces dicen por ahí hasta la persona que consideras tu enemiga un día te puede sacar de un pozo entonces hay que llevarla bien con todo así que procurar buenas amistades como quieras ya está marco así que muchas gracias amigas te caigo en el rancho un día quiero conocer esa haciendita bien si ándale también y pues ahí echarnos un caldito de pollo caldito de pollo unas tortillitas no vas a ver nada más lo ponemos en el día y si quiero que vayas si me va a gustar mucho que vayas para allá el exceso del mundo amigo y pues espero de aquí en adelante pues exista una chida amistad yo creo que si y podemos hasta colaborar como lo habíamos platicado con gusto hacemos una colaboración estés bien tus redes sociales marco marco antonio gonzález en facebook antoniomarco.mx en instagram y pues la vida del rancho en ambas la vida del rancho perdón en ambas youtube y facebook y mi música como cantante de ranchero está en todas las plataformas digitales me encuentran como tal marco antonio gonzález venegas así mi nombre tal cual ya está muchas gracias que estés bien un placer y el placer es mío asómate aquí un poquito a la cámara para que te hayan visto a los que no te conozcan acá está miren y ahí está el primo siempre digo que es soltero en busca de pues ahí estamos amigos espero que les haya gustado este episodio que estén bien hasta la próxima bye listo y y